Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal adn-network Bienvenido a ADN Network el código geek que nos hace diferentes No necesitamos ser modestos Yo no soy vanidoso y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo O sinceros ¿Por qué me dio boleto? Porque soy chiquito ¿Cuántos años tiene? Doce No, sáquese Tampoco ecuánimes Dijo muy bien que entró de Napoleón que francamente estaba abusado para toma este del plan de Aguascalientes Entonces dijo muy bien Pancho Villa Ni tantito valientes Y mucho menos guapos Solo necesitamos ser Debe ser horrible tenerme y después perderme Los inmamables Comenzamos Esto no es Deporte B Esto es Los inmamables Los inmamables Los inmamables Muy buenos días Noches Madrugadas Tengan todos ustedes Bienvenidos a un capítulo más De los Inmamables Les 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 Ya empezó el mundial Mejor época del año Se la pela Es más Neta Ya Si Ahorita no saben Ya sé Si les caga el fútbol Pues pónganse a ver el video de Sagen ¿No? Porque pues ahorita vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de todo lo del mundial ¿Qué pasó con el Real Madrid Y con España? ¿Qué pedo con Arabia Saudita y Rusia? Así que prepárense juntos Y pues para eso Tenemos invitados especiales Pero ahorita vamos a hablar con la gente del staff Que sí está aquí Que sí vino Y pues nomás es el Vega Vega ¿Cómo estás Vega? ¿Cómo les va? El Universo Ya está protegido Por el poder de Viva 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 Bien a toda madre Hice un descubrimiento fantástico hoy Que la pizza con aderezo ranch ¿Sabe? Bien buena Qué asco Qué asco Por eso tengo invitados Por eso traigo gente Por todos como estas ¿Cómo estás tu Goku? No mames ¿Qué tiene de mama? ¿Qué tiene de mama o la aderezo ranch con pizza? Oigan Yo tengo que decir que aquí en el En las tierras de Vegita Que son mis tierras Que son los nuevos leones La pizza con ranch Es muy común güey Y también la búfalo Y la salsa La sabrosita Y Esa La sabrosita ¿Cómo se llama la otra? Vega La que es de aquí de Monterrey ¿Cuál? Todas La sabrosita La otra Bueno se me olvidó el pinche nombre de la salsa Pero también suena muy conocida Aquí te ponen eso Fuku Maggi Es que Ustedes quieren una pinche ensalada güey O sea Son veganos de corazón No hombre Como Morrissey Como Morrissey El buen Morrissey No que anoche si me estaba yo cagando de risa en mi programa Porque O sea Cuando Morrissey Dijo su dieta En una entrevista Que solo come pan Y solo come papas ¿Te imaginas que divertido De ser invitado A comer a ese cabrón? Obviamente güey El Morrissey va a querer papas Güey Muy común Bueno Está cabrón Está cabrón La de Morrissey güey Porque es como Tener un chingo de lana Y querer como Vivir Y comer Como en la época De la Conasupo Güey Por gusto Más allá güey Porque de hecho En la Conasupo Te alcanzaba para todo Con diez mil varos Entonces ¿Qué te cuento? Buenita chulla O sea chullita La que pongo ahí siempre Que es la dualidad chullita Y licha Esa es mi mamá y mi abuela Ellas me llevaban a la Conasupo Güey Entonces ahí fue la primera vez que comí Pues que podremos decir Como tipo Pescado Como si fuera pescado empanizado O pescado O en las croquetas Seguramente era pincha serrín De pene de sirena O algo Pene de sirena No va Es que Güey Ahí este Fue la primera vez que tragué eso Y las galletas Los chachitos Que son como tipo un cereal Para el moreno Pobre Gente como nosotros Del norte Chachitos con leche fría Para que sepa más rico Y que yo siempre le hice abuelita Y que no te toque ninguna con azúcar Para que digas Mmm Así me encanta el tercer mundo Yo le decía abuelita Y le decía abuelita chulla Me gustan mucho estos Porque saben a ceniza de cigarro Estaba bien Neta Y todavía siguen Mediendo esas madres De hecho Aquí a Como a un kilómetro Y medio De su casa Hay una fábrica De chachitos Y hay días en la noche Si pones atención Y sales Cuando No te llega El tufo A agua residual Huele a chachitos Con azúcar No mames Si te suena la nariz Y te sale acá Como pinches Mocos pastosos De chachitos A huevo Bueno mames Y esas cosas se ven horrendas O sea Y es más Hay gente que se los chinga secos Esas madres Esas madres Hacían parecer No sé Como cereales de lujo Las cosas de maizoro La de maizoro Si bueno mames Las que No Las que tenían al pinche Las azucaradas No Así con la puta cebra Ah con la cebrita Con la cebrita Que viene así Bien bonita Bien cute El maizoro El maizoro y los chachitos Son los bootlegs De acá Son los bootlegs De los cereales Yo quiero preguntar ¿Los frutilupis Son los frutloops? O son otros Sí Evolucionaron Evolucionaron A ser frutloops Ah Pues que Entonces eran Eran bootlegs Antes ¿no? No es que Fíjate Todavía encuentras En los pasillos De Soriana No de Walmart No pero encuentras En los pasillos De Soriana Frutiaros A la verga Que son igual A sucedáneos Similares Y creo que tienen De mascota Un payaso Gente Te recomiendo Que cuando algo No sepan Búsquenlo en Google Porque ¿Qué son los chachitos? Ya platicamos Que son los chachitos Póngale así En Google Y les va a salir Cómo está el pedo Y nada más Ahí se las puso Pero no sale La chingadera completa No son huevones Vayan y busquen Chachitos Son dos niños Uno güero Y una niña así Con se parece a Selena Con trajecito verde A Selena A las Salinas Y ahí con eso Lo van a probar Que bueno güey No sé si les ha pasado A ustedes Que de repente Compran una chingadera Que comían culera Aunque sea culera Del pasado Nomás por Sentirte joven Otra vez O recordar Esos días Eso me pasa Con las Con las galletas Cómo se llaman güey Estas pinches cuadradas Sin ningún pinche chiste Que ven De Cuatara Que son más Más insípidas Que las marías ¿Verdad? Sí son más insípidas Que las marías Hace cuenta que es como Tipo la galleta De animalito Pero cuando te vale Verga güey Así que dices No mames güey Nomás es un cuadro Es como tiene un hombre Como pinches Galletas básicas Sí güey No sé Tiene las galletas básicas En Venezuela Ni en putos Ni en Venezuela Tienen Se las ponga No pero pues Este Ya sé cuáles dices Que son como Ricanelas Pero sin el azúcar Y sin la canela Sin lo rico Y la canela Güey Exactamente Es más Sin nombre Bien culero Hay otras Hay otras Que son Híjole Que se llaman Que hasta la bolsa Cuesta tres pesos Y es una bolsa grande Que se llaman No está más la bolsa Que lo que tiene adentro La neta Sí se llaman deliciosas Sí la neta Cuando tienes un chingo de hambre Es lo que te iba a decir Cuando tienes un chingo de hambre Sí están Pero esas son Esas son de Lara Todas las galletas de Lara Están vergas Así se las pongo Así Este Gamesa Overrated Lara son No se acuerdan Que el Diff Antes repartía Como leches Así Tetrabricks de leche Con galletitas de nuez Neta que cuando Cuando el atro me dice Que tuvo una infancia difícil Y luego me cuenta Hugo su infancia El pinche Pinche atro Vivió acá Opulencia Güey Nunca me tocó Tomar leche Del Diff Cabrón Ni siquiera Nutri leche No güey Puro Lala Cabrón Esa Ándale güey Esa Bueno Las de Cuetara Se llaman mexicanas Pero aquí no llegaron Sí Las Cuetara Es lo que les decía Pero aquí no se llaman así Güey Aquí se llaman de otra forma Mi marca No se llaman como mexicanas Güey Se llaman de otra forma Así como básicas Güey Antes de ser Osoriana No güey No es que eran de la Conazupa Güey Y por eso Pero pues Hace cuenta Sí güey Era como tipo No sé güey Como compraba A Bodicun Y Bodichang Güey Así Y decir Pero de los de Wish ¿No? De los que cuestan 100 pesos Ándale güey Así Para cavarla Híjole Negros ¿No güey? Para cavarlos Porque pues uno desprieta ¿No? Está morenito Ah la mil leche Estaba con madre Güey La mil leche Si te acuerdas Si te acuerdas de las mascotas Que eran O te podía tocar Un niño O una niña Eso sí O sea te podría tocar O sea no siquiera era Así de huevo Que siempre tuviera Alguna marca No mames O sea tenían La mascotita O sea era Como la carita La mitad de la carita De un niño O de una niña Ahora sí que Como te la Sortearán Era el varón Ashura El varón Ashura De la leche Ándale Un saludo A Kikabuto Que acaba de tener Una erección Junto con Abner Así los dos Cuando dijo El Hugo Ashura En vez de Varón Ashler La otra vez Puse en Twitter El varón Ashler Y así el El pinche Ashura Así luego lo me puso Abajo en Twitter Y yo güey Se entiende ¿no? Ashura Y yo chinga Tu madre Por eso me caen Los huevos El Saludos Dice Luis López Que si El dálmata Que si te acuerdas Del dálmata Yo no era muy Dalmatista Esas madres Te daban diabetes De una sola De una sola Que te comían No te da diabetes Güey No mames Estaban de veras Sumergidas Y tapizadas En azúcar No mames Pinche Estás a nada De que te pase Lo que a Luis Rey Que te dé un SIDA Desde los malos Te preocupas Por la diabetes Las maravillas Si güey Yo comparto Lo que dice Nosferatu Las maravillas Están bien chingonas Luego Chuyita Tenía la manía De que No sé por qué Ella pensaba Que era buena idea Despertarnos a las 10 de la noche 12 de la noche Para darnos Una pinche tazota De café frío Bien cargado Así de café Con leche Bien frío Café frío Cargado En tacita De esas De barro No, no, no De esas de peltre De esas de peltre Que no las muerdas Güey No las muerdas O sea Van a despintar Todas Pinche plomo Te hacía mierda Los chocorroles Es lo que les decía Que las laras Son así Top tier De galleta Y ahí las verán Ustedes Ahí arrumbadas Empolvadas Al lado de todas Las pendejadas Que ven de marinela Y gameza Y nunca caducan No, si caducan Marrano ¿Ves? Lo que te digo Si eras del malo Te va a dar Pinche Luisito Ray No mames Queda pendejo Con lo que te va a pasar A ti No mames Oigan ¿No aplicaban ustedes La La de hacer Este Pues Agarrabas de marrano Toda la Toda el El rollo De galletas Maravillas O marías Y que se hiciera El pinche cereal Ahí la pasta O el gravy Pero la legendaria Era con agua Vegita La legendaria Era con agua Como pueden notar No tenemos tema Gente Un saludo Mi nombre es Coreala Estos son los inamables No No va a haber tema A mi lo que me gustaba Déjame Finalizar ese A mi lo que me gustaba Era Aventar los malditos Bimbuñuelos En un plato de leche Y luego Que se deshiciera Como una especie De nata gratosa Me das asco Pendejoneta Te digo Luis Rey Se va a quedar pendejo En como te vas a morir Vega No mames Oye No tenemos tema Porque la neta He estado de hueva Todo el fin de semana Y parte de esta semana En cuanto a Noticias Palurdas No vamos a hablar Del E3 Porque la verdad Todo el mundo Ya habló del E3 De hecho No mames Viste que el Que el Geeklash Duró 3 horas Hugo Más de 3 horas Más de 3 horas Ya imagínate Imagínate El pinche Crono Trigger Y la chingada Muy buena tarde Noche días A todos los que estén Escuchando el Geeklash Hoy vamos a hablar De estudio Trigger Y del Crono Trigger Que va a salir Un nuevo Crono Trigger Y del Trigger Opercat Del Trigger Opercat De que otra cosa Y así pendejadas Con Trigger Si escuche el Geeklash Si usted quiere Saber que onda Con el E3 Váyase En chinga Con el Geeklash Que de hecho Ellos alcanzaron A escuchar Todas las Las conferencias Y pues Ahí hay mucho Nintendero Mucho Pokémonero Mucho Mucho Soniero Entonces Si usted Ya se cansó De escuchar Los podcasts O los canales De YouTube ahora Donde le tiran mierda A Sony Y usted es Soniero Pues vayas al Geeklash Ahí sí Ahí sí Abrazan todas las consolas Ahí está Ahí está Paike Todo para hablar Del simulador De Amazon Prime De Kojima Uber Eats Uber Eats No, no La verdad Muy decepcionado De este E3 Aunque estuvo mejor Que el del año pasado Pero eso Significo que No hay noticias De nada Nada Y si pensaban Que el fin de semana Iba a ser diferente Vergas Impresionante Porque Hay mundial Hay mundial Entonces Podemos hablar De qué De la verga De Sague O qué O qué onda Eso será tema En un rato Pero rápidamente Vamos a saludar A la gente Que está En el chat Y de chat Que hay 50 personas Esperando a Atro Pero hijo de Atro Clouds Cero Alba Mike Esteban A.S. Mr. Sign Alhaco Grimstorm Cruz Marco Fox 0256 Arturo Claudio Nosferatu Eliseo Flores Adris Zupina Omar Acuña El Bazooka Fervo Joey Trash Diego Campos Jordan Jordan Torre Descindible Lugo Aquí entra también No mames José 12 11 94 Drenix 55 Eos Javier S.P. Vasily Novalik Carlos Suárez Keitu Blazer Piremo Mike Valdez Uno Valdemón Eric Rivero Ávila Volcar 20 Rie Braid Álvaro G.T. Job Pineda Claudia Fabiola Ah por cierto Que la CLAU Cumpleaños Me parece Felicidades Lesos a la CLAU Un saludo A Fischer Alodin A JTG A Joy Pradip A Guzman Zanandismente Vlad Lerby David MST Checo S Deadpool El Pollo Loco Pepe Pepona Luis López Mons David GM3 Carlos Dalí Cruz Y Bla Square Muchos Muchos Thank you Por acompañarnos una semana más Aquí en Los Inmamables Hay incógnitos ahora De los anónimos Que se ponen por ahí No me sale nada No me sale nada Si los hay pues Estos hay que nos digan Guajú ¿Qué tal tu semana? Guajú Ya tiene un señor Que no le caías cabrón No pues mira Ya no había venido Porque es época electoral Es como saben Yo trabajo con políticos Un saludo Arcángel Clan Que seguramente Estás enojado Porque voy a hablar De mi vida de panista Pero me vale verga Me vale verga Lo que pienses Perro del mal Oye güey Pero está mejor Que tener vida de priista Sin ser priista ¿No? Ah ese güey es priista Pues viven En Sinaloa Pues no creo que Oye hay otro pinche partido Marca el premio Entonces debe ser alto Seguramente el arcángel ¿Por qué desperdicia Su estatura En pendejadas chairas? No entiendo Pero Pues No pero lo usa Para bajar cosas De ahí del ¿Cómo se? De local de la plaza La tecnología Donde arregla celulares Entonces no necesita Subirse un banquito Ah pinche puto Le voy a dar un Samsung Para que me lo arregle El perro Es decir Arreglámelo güey Porque desde que bajé Un pinche podcast Como que se suicidó Esta mamada güey ¿Cómo crees? Un pinche podcast Del Arcángel Clan Pero No no te creas Andas en chinga ¿No? Que mucha gente Pregunta ¿Qué pedo contigo? Pues Sí digo Estoy Estoy este En campañas Técnicamente me la paso Editando videos Este Pues Bajando cosas De WeTransfer Subiendo cosas A WeTransfer En Adobe Premiere Este Y estoy ahorita Precisamente ahorita Corea me pescaste Haciendo el registro De unos positivos Para una Para unas playeras De un baile colombiano O sea de un baile De vallenato El fin de semana Neta Sí Oye Otra cosa que quiero Que quiero decir Que me da un chingo de pena Pero pues tengo que decirlo Porque uno tiene que admitir Sus cagadas Y es que pues Ya finalmente Ya tengo tus putas playeras Nada más necesito saber Cómo te las voy a enviar O cómo se las envió la gente Porque ya tengo las de Unas personas que Que andaban aquí Son tres de ahí Creo ¿No? Ajá Sí Estas ya las tengo Pero Que son las que tienen Que ustedes dicen Que no tienen Las mías Sí tienen a Mauricio Garcés También vergas No, no Las mías no No, las mías no tienen Las mías no tienen A Cuenta en Tarantina Bueno, las mías Sí tienen a Mauricio Garcés Entonces este Por si Por si Quieren una Métanse a mi página Ponme aquí la pinche canción Esa mamadora Este Pedo caliente store Donde pueden comprarme Las cosas Aire Aire lavado Verguillas Este No Pero fíjate Clima Clima Vergas Storm Clima Vergas Oye Pero fíjate Que tiene mucho pegue Con la gente mayor Esta playera Tiene muchísimo Fíjate que el podcast Te voy a decir algo Que va a romper tu mundo Este podcast Tiene mucho pegue Con Disculpen gente del chat Con puro chaburruco Chingos chaburruco Sí De hecho Lo más chico Que tenemos de gente Es el Dead Y ya ni está aquí Se está drogando Creo Entonces Tiene como 18 o 19 años Entonces Ese es nuestro límite De edad Hacia abajo Ya de ahí Puro ruco Dice GTG Que mi tienda original Es viento tibio Entonces Este Pues ese mero Oye wey Pero si me quedo Me quedo sorprendido De como la gente De volada La gente mayor Sonríe Nada más ver al Pendejo de este Mauricio Garcés Y dice Ay los inmamables ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y pues ahí Me preguntan Les digo Y pues como que Se quedan más Con la idea De la playera Que está bonita Y pues ya nada más Ya está Todo el pedo Ya se los voy a mandar Ya para que deje De mamar el atro Cuando tiene chance Y no Jalpincho Goku Que queda bien mal Chinga tu madre Ya tanto tiempo pasó Que ya esta se la olvidó Pues sí Pero es que las cosas No son cuando él quiera Tiene que aprender Que Aquí es cuando Se me hinchan Los tanates a mí Y este Pues bueno Yo creo que Este Por ejemplo Yo tengo ida en octubre Ya A Monterrey ¿No? Que sería lo más ¿Al Thunderstruck? Al Thunderstruck Entonces Yo creo que sería más fácil Ir por yo a las playeras Porque yo de ahí Me voy al DF Ya de ahí puedo Sí De ahí puedo Yo creo como dar ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos a aventar Las playeras? Las T-shirts Está bien Está bien No pues yo me encargo De los de aquí Yo me encargo De los de aquí De Monterrey Igual pues te pasa a ti El bonche De los que se van Para otros lados No más guárdame La de Valdemon Se la doy yo Hasta en diciembre La de Valdemon Ahorita la tengo La tengo haciendo sombra En el patio Esa va a ser la lona Ahora de la De la siguiente cosa Posada De la siguiente posada Sí El vecino ya se quejó Porque están colgando Cuatro metros Para su patio Yo no sé qué Si de por sí Siempre está nublado Ahí en Monterrey Pues ya le quita sol Esa madre dice Que la van a utilizar También en Springfield Ya es que El señor Burns Quiere tapar el sol Pues también con la playera Del Valdemon Entonces Si me sigue salando Así Valdemon Se me olvida otra vez Eh puñetas Pero Pero sí No sí Este En octubre yo creo Voy por ellas Y ya hacemos todo el deal Para que no Déjame ver si Tengo todos los datos Güey pero Dice Valdemon Que no sea solemne ¿Quién? Yo no El vecino Que se refiere al vecino Que no se sale mucho Por favor No no Siempre buscando La comodidad del vecino Pero sí Ahí en octubre vamos a andar Entonces ahí vamos a ver Qué hacemos De hecho a ver Qué hacemos con la gente Porque yo voy a estar Un día más Además del ton No pues aquí Aquí nos Ya tengo una cabina Donde podemos ir a grabar En caso de que quieran grabar Si no este Pues ya tengo más facilidades Para hacer cosas No pues aquí Nos vemos en la casa Para llegar Y que nos dé hueva Porque ya estamos viejos Y gordos Está chingo Para que llegues tarde culero Con la espasa La última vez que viniste Se murió un pinche jugador Estuvo bien No Bueno en realidad no estuvo vergas Pero Pero cómo se llama Pero no fue porque llegué tarde Fue porque Ah Si llegué tarde sabías verdad Si es cierto Tienes razón Y llegaste tarde Pero porque llegamos manejando Por ti No no es cierto Por ti yo no vino No Eso fue porque llegamos manejando Con el pinche Ramón Y con todos esos güeyes Te trajiste a Te trajiste a Como papas man Y Este Pelo de backstreet boy man Y Y al otro vato que sí Convivía Y a Amanda Gimbel man Sí Es que miren Ahí les voy a contar Alan llegó con un chavo Que tenía una pinche mirada De acá güey Como que el vato Estaba a punto de Cantar algo de scream O algo así Saludos José Luis Que es nuestra Amanda Miguel Teníamos Teníamos Pollo asado güey Carne asada Y todo el pedo Y el vato que hizo Se fue a la tienda A comprarse unas papas Es que el güey no come nada más Que papas y pizza Es lo único que come ese cabrón Así güey O sea Ha ido a mi casa A mi cumpleaños Y le ofrezco comida Y es que yo no como eso Pues no se lo como Así es ese güey Pero yo quisiera que alguien Alguien del pasquín güey O del chincas Te hiciera esas mamadas Para que no te lo acabaras No, pinches maricones Alan No come nada Así es el pedo A mi se me hace que el atro Va a ser medio Melendroso también A mi algo Los que vinieron con Fíjate que los que vinieron Con este Adrián Quirarte Hacían Eran unos chavos Tan serios Y tan propios güey Me permite el baño Por favor Permítame por favor Tal cosa Porque son señores Nomás que se ven bien chavos Es el pedo Bueno El ¿Cómo se llama? El morrito No Pero el otro güey El Ramón Ya está ruto Es que están raros güey Porque vienen unos Por decirlo tú y Portillo Están muy altos Ahí sí no tengo que decir Están altos Pero este vato Está bien chaparrito Y pues como te hablaba Como de usted güey Pues no mames Este vato Ha de tener no sé Como algunos pinches trece O no sé Hambre güey Es como treinta y garra Güey Treinta y cinco Saludos Saludos al pinche Ramón Que también ahí vamos a andar Es otro Ramón No es el de acá Pero sí Estuvo bien verga esa vez Porque fue donde los conocí Llegué todo sudado Como dieciocho horas manejando Entonces pues veníamos En nuestros jugos Y pues el Hugo bien tuvo Ofrecernos pollos De los mejores pollos Que he probado Y pues estuvo bien verga Porque así conocí también Al Sebas Bien acuerdos del asunto Y al Mencos también Que tampoco lo conocía Y al Roque también Conociste a este güey ¿Cómo se llama? A este Al otro chavo Que escucha el podcast De ustedes De juegos de pelea ¿Cómo se llama? Lesnica Ah Lesnica Pero Lesnica Lo conocí yo ahí En la posada Ah ok Pero él también Escuchaba el Salticas ¿no? Sí 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 Es el rollo del salt Sí no Yo lo conocí Él en el ¿Cómo se llama? En la posada No en la posada No en la posada Sí me tomé el tiempo Para yo creo hablar Con toda la raza Que llegó Escuchas y demás Estuvo muy vergas Mucho muy paique Sí sí Pero había gente Que se preguntaba ¿Por qué no anduve Grabando ahí? Pues porque andaba Platicando con la raza Es que le digo Que no se da el tiempo Ya estando ahí Ya no Ya no que somos Estar ahí conviviendo Y se nos da el pedo Estar grabando ¿no? Porque se aíslas Del pedo ¿no? Y no no La verdad está muy Como que Y yo llegué con la intención De grabar Porque yo le pregunté A Hugo ¿Qué vamos a grabar o qué pedo? Pero yo en el transcurso De la noche Este Como que fui agarrando ambiente Y todo el pedo Y dije Nah ya ¿Qué grabamos? Ojalá que seguimos pendejeando Y haciendo cosas Es que lo que digo Es que según nos echamos Echamos una reta No jugamos a nada ¿Qué vamos a grabar? Tampoco grabamos ¿no? Entonces este Nada más Antonio Que salió con su brazo enyesado A recorrer el mundo Así como Riu Agarra su pinche Agarra su pinche Por eso ahora vengo Voy a caminar Y se va a la chingada Lo que hay que hacer Es empezar un torneo chiquito de algo Para que ahora sí jugar Es la única forma Pero algo que le guste A Kike Cabuto Porque a ese pinche maricón No le gusta el fútbol Y luego se anda yendo De todos lados Silenció el chat En el que estamos Regreso en un mes Le ponemos el Fifa El Fifa 18 Ahí jugamos Todo el pedo O el Sidekick ¿Cómo se llama? El pinche El de Seneca O de fútbol El Sidekicks Super Sidekicks Sí Ponemos ese Esto todo el mundo lo ha jugado Que no mames Mejor el Capcom El Shootout El Super Shootout Acá donde Tenías la opción De jugar Indoor Soccer Y acá normal Y ninguno de los dos Valias Madre Está indifícil Sí, nada Pues para que vean ustedes Que aprovechemos Nuestro tiempo Aquí en Los Inmemores Para ponernos de acuerdo En lo que ustedes escuchen Oye Pues fíjense Que tengo que decirles Que esta semana Regresando al tema Se me fue Porque pues habíamos Hecho una petición Gracias a la gente Que ha apoyado El Patreon De Badulake Que realmente es el mío Y donde no le doy dinero A nadie De Badulake Así es Entonces Recuerden que si ustedes No me meten a Patreon Dinero A mí se me olvida podcastear Se me van las cabras Ya no sé Ni qué chingados Voy a decir Se me volví a conectar La mezcladora Cuando veo que Ah El hack Te puso un dólar Ah mira Ya me acordé Cómo se conecta Esta chingadera Ah No me acordaba Ya me acordé El tema Y ya me acordé Que ¿Cómo le hablo? Ah dos dólares Ah pues así Quince dólares Sí Quince dólares De Saúl Ay déjame Déjame ahorita Ya me acuerdo De los pedos de mi infancia Déjame los gramos Entonces Este Con el dinero que recaudamos Que fueron como Diez millones de euros Este Pues Mandamos a hacer un promo Que Pues no quiero producir Alan Pero es el que vamos a escuchar A continuación Y espero que lo tengas En la lista Güey Ahí ya ¿Quieres que te lo ponga ya Para que lo escuchen? Sí Para que lo escuchen Es que quiero que la gente escuche En qué se va el Patreon Que ustedes Le depositan a Badulazo Entonces Para que vean ustedes En qué se va el Patreon Que les deposita Que la gente Por favor Alan Ahí va Vega Vega Espérate tantito Mi amor Me va a bajar volumen A esta madre Escuchen gente Que voy a bajar El volumen A estas cabreras También Para que vean Miren Badulazo Que es un podcast Muy culero No lo bajes No lo escuches Ni cuando cagues Ni cuando te duches Es preferible Con mirados de lince Hacer duches Es una mamada De programa Mejor en ese tiempo Masajeate la macana No lo descargues En iVoox Ni en iTunes Juanjo Ugoku Pete Y Hof Patéticos Pocasteros Regios Sin talento Que se cuelgan De la fama De los inmamables Si quieres reseñas Bien pendejas De cine Series Videojuegos Monas Chinas Piratería Y fútbol Y fútbol De mierda Bájatelo Entonces Ya me voy A verga A escuchar El chingast Badulaque El podcast Más descargado De tu puta madre Que hermoso Que hermoso Que hermoso Vean Esos 10 millones De euros Así es Así es Entonces Ahí te están Si están atacando En el chat Ah ya vi Que me están diciendo Ugongora Que bárbaro Este No pues Fíjense que aquí Hemos hecho Muy transparente Las finanzas Del Patreon De Badulaque Y ahí pueden escuchar Este Que contratamos A la persona Que hace la voz De Loquendo La voz No es famosa De la internet Fuimos por él A España Y lo contratamos Y también Contramos O el Hugo Porque está A ver déjame Lo bajo Ya Ahí Y Contratamos A los Onions Que son los que cantaban Zoom Boggy Del soundtrack De Juntos Don Dinamita De Bob Spencer Y Terence Hill Fíjate que yo Yo si esperé Un chingo Del podcast Esperé mucho De Vaporwave Regiomontano O se hace Cumbia Rebajada Y este Me quedaste Un poco de ver Pero después Dije yo también Van a venir Cosas mejores Así es No y así Se nos fue Entonces Les dijimos A la gente De Onions Que si nos podían Cantar Este La canción Pero con Con el tono Que tenían En 1976 Y se podían Nada más Necesaban ir Por el Roland El sintetizado Roland Que usaban En ese tiempo Y fuiste hasta Con ¿Cómo se llama? Con Artemio Que es el único Wey que tiene Uno de esos Así es Fui con Artemio Y con Rollman Que me dijeron Fíjate que esta placa Este Rolando Pues tiene un sintetizador Yamaha 1975 A 32 bits Este Que se utilizó También Este Para jugar Este Pues TurboGrafx Y ya Total que bueno Pues en eso Se va su Patreon Si no se ojete Si quieres escuchar Cosas mamalonas Vaya y denme dinero Porque al Chile Quiero comprar cosas De Dragon Quest Y también pinches caras Por no comprarlas En su tiempo Y pues bueno Muchas gracias Alian Por el tiempo No a ti Por el esfuerzo Yo creo que la gente Nunca va a poder Este No hay Patreon Que alcance A todo el esfuerzo Y toda la dedicación Que le pones A los contenidos Que haces Entonces Es un placer Que estés acompañándonos Y nos estés mostrando Un pedacito de ti Fíjate Eso es Pero Es más Ni la verga De cómo se llama De Sague ¿Puedes decir qué tan Impresionante Impresionante Está tu Tu promo Entonces De hecho La verga de Sague Tiene el efecto Del tiro de Arman De los supercampeones Veis que va para abajo Y lo para arriba Ahora le he puesto El tiro de avalancha Pero para la izquierda ¿No? Sí Hay unos que tienen El tiro de navaja De Guillermo Que es de un lado Para otro Así curviado Con chample Acá Este Valdezmon Tiene el conteo Espermático bajo Ya vamos a ir A verte En octubre Te va a tocar Tu abrazo No te preocupes Ok ya Ya se puso celoso Es que en serio Ya no más hay mundial Y de hecho Había leído una gráfica En Facebook De que sí Cierto El mundial Es nuestra menstruación De los hombres Ya no más Hay mundial Ya no queremos Que nos molesten No queremos Que nos hablen Que nos digan nada Que nos traigan Una cervecita Que nos traigan botana Que nos apapachen Porque sí Pero es no más Cuatro veces Una vez Cada cuatro años No mames El pinche Valdemón Se pone todo Pinche princess Dice Perdóneme Tuve una infancia Cristiana Ay de las cristianas Cabrón Y sí sí Nos ha contado Varias cosas El Valdemón Y sí hardcore No entiendo Cómo pudieron Pudieron Este Crear a una cosa Como la que Salió después Saludo El Valdemón Es una personota En todos los sentidos Eso sí A huevo Por eso pedí vacaciones ¿Para qué? ¿Para el mundial O para abrazar A Valdemón? Eso lo puede hacer De agrapa Pero bueno Este ¿Tu Patreon ¿Dónde lo pueden? Pues en Patreon Güey Ah pero más Patreon Niña a la verga Es patreon.com Diagonal Patreon Güey Ah huevo Diagonal UgoQ Hasta por eso Agarró el pinche El dinero Para comprar El dominio de Patreon Así es Eso fue lo que hice Patreon.com Diagonal UgoQ Donde si usted Me pone dinero Se va a llevar Unas clasecitas De modulación de voz De algunos aparatos Para hacer su podcast Ya tengo el video De pruebas de micrófonos Para que sepa Qué es lo que hace Cada micrófono Y por qué lo recomiendo Y por qué no Tengo un video De amplificadores De audífonos Que bueno Pues es nada más Una presentación Del aparato Porque pues eso No se pueden ver En funcionamiento Tendría que ser presencial Y también se van a salir Dentro poquito Tengo recursos Por si va a ser un podcast Ahí tienes Camas de audio Efectos de sonido Cosas por el estilo He dado asesorías A gente que quiere Hacer su podcast Que me meto por Este ¿Cómo se llama esta? Aplicación Que es para Hacer control remoto De computadora Ah con el Team viewer Ajá Sí Me meto por team viewer A configurar La computadora Este Y pues hay varias cosas Que ofrezco en el Patreon Ahorita voy a sacar Unas playeras Que les voy a regalar A los Patreones Y pues ya Digo A diferencia de otros Podcasters Que hacen Este Sus cosas Por Por Patreon Pues yo creo que Que si les echo Un poquito más de ganitas Aparte que Vadula que lo puede ver En video En ciertos Episodios Se puede ver Vadulaque En un enlace Que hoy les mando A Youtube A nosotros Y eso está bien vergas Porque están bien guapos Entonces Está chingido Cuando va Roque Cuando va Roque Cuando va Roque Si no va Roque Si no va Roque no Si no va Roque no La verdad es que estamos bien culeros Se ha visto a Joven Las fotos que le da Sin ningún pudor tomarse Oye Pero ¿Por qué ¿Por qué se hace eso? O sea ¿Por qué? O sea No porque Joven es una persona Muy jovial Y muy alegre Este güey No le afectan Las críticas Ni nada Por eso se llama Jo Porque es jovial Así es Por eso Ahí te estoy como Scott Pilgrim Así me caen Hacer un pollito De la cabeza Así de repente Me ha caído el 20 No no hagas eso Ya está grande Señora No manches Jo Ya siéntese Ya cuando tienes torso De rayo de Jalisco Ya no puedes hacer Esas mamadas Ya cuando estás bien pechón Ya no te puedes tomar fotos Así güey Con tanta seguridad Y baila igual que el rayo de Jalisco Se avienta el meneíto También O no Sí también Ahí mueve la poronga Todo lo que da Ahí se hace que para eso No le ha caído La posada Del pinche Jo Le da pena Eso sí le da pena Qué puto Para tomarse Es bien huevón Güey Es bien huevón Ese vato Si puede mover O sea Si le haces coger Entre salir de su casa A una reunión Con podcasters Que no conoce Y que quizás Va a esperar un año Para hacerlo nuevamente El vato Va a preferir eso Digo Va a preferir Caerse con sus pugs Hacer eso Porque también Es gente de pugs Es el tiberacoma Este Región norteña Sí El tibergouki Güey O gouken Este está un poquito Más morenito Entonces ya es que El goki está medio Ajá Medio humilde Medio humilde Así con su Su cinto de De cómo se llama De De alambre Oye 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 Alan Perdón que Que cambie Abruptamente El tema Que no tenemos Ya está acostumbrado Al otro pendejo Que lo haga Qué pasa La gente me está pidiendo En el chat Que me ría Como era Ahí les va Un saludo A la que no vino Ah Un saludo A la que también cumpleaños Creo O algo así Un saludo A la gente de chat Que la verdad No me pidieron Que me ría Como era Nada más Están buscando Un pretexto Para hacerlo Nunca faltan Pretextos Para hacerle Bullying a era ¿No van a sacar Cápsulas del mundial? No Ah ya dijo Vega Que no Entonces Pues no ¿Por qué no? A ver Vega ¿No quieres participar? Pues a mí me da igual Pues pero pues Si a mí me pones Vega vas a hacer Una cápsula del mundial Voy a llegar Voy a prender Mi computadora Voy a poner música No voy a hablar Y me voy a ir Yo creo que lo único Que podemos decir Vegita De mi corazón Y rey santo De mis quincenas Que te amo Un chingo Puto Es que La gente se quedó Pendeja Mi nombre De Jardín Así es Así es Oye La gente se quedó Pendeja Por mi señor padre Robbie Williams Están sorprendidísima La indiada Porque no saben Que Angels Era de Robbie Williams Voy a hacer Voy a hacer una pregunta Con la cual me voy a ganar La necesidad Tal vez de estas dos personas Que me están acompañando Pero yo pensé Que era Morris Cuando lo vi Como te estaba diciendo Mi querido Amado Hugo Oye Y el vieja Soy bien cabrón El pinche Robbie Williams Güey ¿Qué pedo? Sí Lo que pasa es que El vato tenía años De venir con Bueno si ahorita Se ve un poquito llenito Hace algunos años Tenía un sobrepeso Pero culero 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 Sí Hace cuenta que Dio una infladota Muy gacha A Robbie Williams Desde que se casó Desde el video Kill the reality star Que fue el último Disco que sacó Estando delgado Ahí ya después Valió madre Es que a Robbie Williams El pedo Lo que le pasó A ese cabrón Es ser feliz La felicidad A Robbie Williams Le mata los discos Aparte que sí tenía Sí estaba Tenía un pedo De salud mental Estaba muy cansado Tenía un pedo Yo me acuerdo Que ese Sí tenía un pedo Era depresión ¿No? O sea Tiene problemas De depresión El vato El disco De Escapology El que sacó En principios De los 2000 Fue como que El punto más bajo Donde sacó Come and Dawn Donde sacó Field Road to Mandela Y todas esas Nansong Se le juntaron Muchas cosas Muertes de familiares La aceptación De las drogas La aparente bisexualidad Que tenía el vato El consumo Del alcohol El rechazo De la disquera Que en ese tiempo Era Emmys Que en ese tiempo Emmys Se agarró de pendejos A Robbie Williams Y a Coldplay De tienes que sacarme Un disco Tienes que sacarme Un disco Y esos güeyes Estaban un poquito En contra de esa Doctrina De sacar discos Por sacarlos ¿No? Así que eran casi Casi uno Eran uno por año Casi casi Ajá En ese tiempo Se le fue Su barreglista principal Que era Guy Chambers A Robbie Williams Y eso También desencadenó En una Chingadera horrenda Para ese cabrón Y hasta ahorita Se acaba de reponer Que no No le he ido muy bien En los discos Que he sacado Hay gente que lo escuchamos También por Pues porque ya Es una Para mí ese cabrón Es una puta religión Lo sigo desde que Compraron sus pinches sencillos En 1500 pesos En los 90 Carísimos Los pinches discos De ese güey Porque el güey Se maneja por sencillos No se maneja tanto Por Bueno Por un disco Al uso ¿No? Albums Ajá Para él no Para él lo que le funcionaban Son los sencillos Y tenía mucho récord De hecho Hasta hace poquito A él le rompió un récord De más discos vendidos En Reino Unido Y pues El vato es muy famoso En Europa Güey En Asia En otros lados Donde la gente Escucha más que reggaetón Es muy famoso Robbie Williams Que potisa Bueno mames ¿Cuánto le estuvieron Rogando sus excompañeros De Take That Para que se reuniera Con ellos Para tres rolas ¿Cuánto le estuvieron Reggae Y reggae Y al final Y se accedió Un ratito Pero el que no aceptó Es otro güey Que estaba Bueno salieron dos Salió Robbie Williams Y Otro vato Uno Mark no sé qué Un bailarín Que era más bailarín Que cantante Y pues La carrera Bueno Él sacó Sacó una canción Con Gary Barlow Que era el líder De Take That Y pues Muchas de las canciones Que hizo Robbie Williams Que se refieren A una mujer Como No Regrets No está dirigida A una mujer Está dirigida A la chingadera Que le hicieron a él Como integrante De Take That Entonces Es una bola Es una cagada Robbie Williams Y ser feliz No le sienta En lo absoluto Yo creo que nadie El mejor ejemplo Es Moby Uy El buen Moby Pero ese güey Es buen anda Por eso te digo Pendejo O sea Ese es el rollo A mí me caen Los huevos Moby Porque es feliz El pendejo Y ahorita Y ahorita va a llegar Esquizofrenia natural Y me va a decir De romantización De la depresión Huevos Las mejores discos Siempre son de dolidos Sí Está muy cabrón Está muy cabrón Pero es verdad Robbie Williams A Robbie Williams Lo que más le ha servido Siempre históricamente Es el desmadre Estar desmadrado Emocionalmente Ese güey Es lo que le funciona Tocar fondo Dormir con Así como se llama Con indigentes Al final de una peda Casi casi Es lo mejor de ese No, ese fue Robert Smith No, eso es algo común Un copa me contó Hace como dos semanas De eso que le pasó Entonces Es algo No era una referencia musical Es que Robert Smith Dijo en una entrevista Que él se quedó dormido Bajo el sol Porque estaba pedo Ah, sí Lo dijeron ayer En playlist En cassette Que espero que Ya lo puedan encontrar En iVoox Inchalan y edítalo Y súbelo No seas culo Edítalo Súbelo Métale descripción Hazle el jale al vega Claro, claro, claro Oigan Pues bueno Yo nada más quería tocar El tema de Robbie Williams Que la gente se puso Neta bien pendeja Neta no puedo creer ¿Quién es que no sepa ¿Quién es Yuridia? ¿De quién hablan? Yuridia es este Pues la caselvania De los nacos Es una impresión A pendejos Que yo desde que la escuché Te lo juro Yo dije No mames ¿Qué le hizo A esta canción De mi rey santo Dios Para que digan Que si era un cover De ¿Cómo se llama? De Yuridia Oye pero es que Ahí se nota Que tan cerrada Está la industria musical Aquí en México Que la gente No escucha más Que los pinches mismos Artistas de aquí Pero pues Porque no los dejan entrar Eso fue lo que le pasó A Robbie Williams Y de hecho Rock DJ Es una Es una canción Que fue planeada Para ser Eso wey Ser una canción Pop pendeja Que desde el video Fuera Algo que Llamara la atención Es que tenía que Tenía que componer Algo bien pendejo Para que pegaran Estados Unidos Según se dice Y por eso Lo que más conocen De Robbie Williams Aquí es Rock DJ Lo que me gusta Es el video De la Fórmula 1 Está bien verde Ah Supreme Supreme Sí Esa rola Si me gusta Un vergo Sí Supreme Está muy Chingo Yuridia Es una pinche gorda Es que no importa Si está flaco O es gorda Es que Yuridia Es una pinche gorda ¿Por qué no está Limpiando Los trastes De mi casa? Exactamente Porque está Haciendo enojar a mi Bugoku Entonces Hay una canción De Robbie Williams Que se llama Party Like a Russian Que es de su último disco Y pues Digo Yo creo que también Le estuvo haciendo Mucha sobada de bolas Últimamente a Rusia Y a este cabrón No sé si eso afectó No sé si afectó Pues la verdad Es que mucha gente No lo quiere ver Pero este güey Sí es una especie De Elvis Presley Allá en sus lados Y para mí Morrissey Y él Aunque están en pedaños Muy diferentes Son un Un fenómeno parecido ¿No? Porque Como que sí Trascendió más ¿No? No Definitivamente O sea Él está en estatus De leyenda Pero O sea Robbie Williams Hace más cosas A favor de Hace más cosas Benéficas Hace un partido Que es Los amigos de Robbie Williams Contra el mundo Y lo que se reúne Lo dona al vato A la beneficencia Y también Lolita Yala Y no estamos hablando De ella No pero Lo que tiene El punto a su favor Del señor Robbie Williams Es que no hace Declaraciones Tan desafortunadas Es que está guapísimo No 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 Simplemente no abre la boca Para cagarla Como Morris Y que muchas veces Si es de Es como Como le digo Él si es el Ya siente ese tío De oro Robbie Williams Es vegano No hombre Hasta zagra en bolsa Le llegó a entrar Ese cabrón Hasta la moronga En bolsa Le llegó a entrar Ese cabrón ¿Tú quieres que hacer Vegano? Le gustan los bebés Le gustan los bebés Crudos en la boca Wey Le gustan los Los ¿Cómo se llama? Los fetos ingenieros En la boca Antes de que se Empeñen Fuerte wey No no Robbie Williams Se ha metido de todo No 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 Se metió hasta el dedo Tan cabrón esta Que le quitó el nombre A Robbie Williams Que ya se nos fue También Y por medio de su Señor Lo mataron los Illuminatis Algo sabía wey Oye pero ¿Qué te pareció a ti La ¿Cómo se llama? La inauguración del mundial La gente está indignada Ogoku ¿Qué les podemos decir a ellos Que nunca han visto Una inauguración del mundial? Que están culeros ¿No? Siempre Pues sí Digo no pueden esperar Algo como un espectáculo No es el Super Bowl Y no son las olimpiadas Tal cual Es nada más como una formalidad No se lo tomen Como algo Así tan fuerte ¿Qué esperaban? Que cantara la estatua O Vitas wey Ahí en el evento Vitas wey Y Mirage Y Mirage Europop Que regresaran Que regresaran las estatus Uy era esto bien chido ¿Las estatus? Sí Pero ¿Cómo las regresas? Les tienes que hacer como Bypass gástrico Quitarles el hotel de su casa Y todo ese pedo ¿No? Ay vamos No están tan distintas Tan 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 dije Wey están mils ya wey Ya ya ¿Qué tienen? Las Spice Girls también La fantasía de esas viejas Y la Lice Es que parecían menores de edad Ah bueno eso sí Eso sí Ahí sí no te lo discuto Perdón pero Esas rusas no parecen menores de edad O sea no mames Todas parecen que en cualquier momento Las voy a ver sentadas Hacia cuadro A la derecha En un sillón negro Haciendo un casting Sí ya pasaron de Verse como menores de edad A verse como matrioshkas pues Pero Dicen Que no mames ¿Quién se queja de la inauguración? Uh no te metiste a Twitter A la hora de la inauguración amigo Sí es que ahorita Esta generación está muy pendeja ¿No? Piensa que tiene mucho bagaje Yo nada más le recuerdo Que el primer show de medio tiempo En la historia del Super Bowl Fueron los New Kids on the Block Entonces No crean No crean tampoco Que es tan No crean que Tiene muchísimo tiempo Que el Super Bowl Tiene sus cosas El más de regas Ha sido el de El de Francia ¿No? El de Francia A ver recuérdame Recuerda que llegaban Los pinchos gigantes Que todos así Iban caminando Por las calles de Francia Y se juntaban Y de repente Ya llegaban al estadio Y luego salía así Este Ricky Martin Se quitaba la almohada De la boca Y empezaba a cantar Ale, ale Gol, gol, gol Ale, ale, ale Entonces No, es que los 90 Los 90 eran bien chingones Wey, eran bien chingones De hecho Chingones sin nada Cosa la vez Pero sí Concuerdo Sí, no, o sea En el año 2007 Los juegos de FOFA Si eran algo Más que mucha gente No quiera decirlo Otra vez regresando Robbie Williams Él hizo la canción oficial Para el FOFA Que salió hace año Que es It's Only Us Y así históricamente Han habido canciones Conmemorativas En los 90 En el de En el de Estados Unidos Fue Daryl Hall De Daryl Hall Y Your Note Yo creo que el 94 Ha sido el menos recordado ¿No? De todo En ese no fuimos ¿No? Por los cachirules Oh, sí fuimos Fue el primero Fue en donde regresamos Que de hecho Si a ustedes Les gusta el fútbol Y a ustedes Pambolero Y a ustedes se juntan Con sus amigos Pamboleros de verdad Como Hacock Les recomiendo Que si ustedes Tienen Easy Si descarguen La aplicación de Easy Go Porque En la aplicación de Easy Go Están Todos los juegos De México Del 94 Para acá En los mundiales Completos los juegos Entonces Ayer me chuté El de México Contra Italia Del 90 ¿Cómo se llama? De KOF 94 Ya ves Todo tengo Con KOF A la verga Este Pinche Equipo Vergas Mejor selección No ha habido Yo creo que Más que en el 94 Entonces 94 fue donde empezamos A ir de nuevo 90 fue a donde Donde no fuimos Sí Es en Italia En Italia No fue por el pedo Tan culero estuvo El pedo de los cachirules Que fue cuando empezó Empezaron a pasar Fútbol español Aquí en México Porque a todo el mundo Le valió vergas Así el fútbol mexicano Entonces Entonces Inter del 88 89 Hasta el 94 Es más Hasta mascota Tuvo la pinche Mundial del 94 ¿Se acuerdan de la mascota Del 94? Era un perrito Era un perrito Que se llamaba Striker Uno cafecito ¿Eh? Uno cafecito Con orejas negras Si no me equivoco Sí Sí Era un Snoopy Era un Snoopy No se la quebraron Los culeros Pero sí O sea La verdad Para mí El mejor intro O la mejor inauguración De mundial Ha sido El de Frensia 98 No sé ustedes Pues yo Yo la verdad Yo no la tengo Muy presente Pero Pues la voy a ver A ver qué A ver qué sucede Era Me llegó mensaje Era Mientasela A lo Goku Por intentarse reír Como yo Entonces Ah igual otra vez Saludo a Era Saludos Saludos a Era Que Ya no vengas Era Ya no haces falta Aquí estoy bien Yo voy a andar Playeras y todo Y si no está Escuchando Alguien le fue Con el chisme Entonces A ver Voy a agarrar De la lista De toda la lista Que está la gente Escuchando Voy a agarrar A un pobre inocente Y le voy a echar La culpa A ver Tiberacoma Omar Acuña Omar Acuña Chinga tu cola Por chismoso Pero sí Yo Francia 98 Sí Para mí es el mejor intro El de Corea 2002 Hueva El de Alemania 2006 Hueva El Guacahuaca Del 2010 Que es la peor rola Que han hecho Para el puto mundial Hueva No No es la peor ¿Cuál? Es la porquería Que sacó Maluma Recientemente Ni la he escuchado Ni la he escuchado No y aparte Este Gracias a este mundial También regresó Regresó algo Que nadie pidió Que nadie esperaba Y que sinceramente Todo el mundo esperaba Ten mucho cuidado Con lo que vas a decir Regresó al mundo De la música El idiota De Will Smith Yo todavía de repente Voy caminando Y En Miami Vamos Sí, sí, sí Me acuerdo de Welcome to Miami Sí, sí, me hace No te cae mal Es pesado El cabrón Cae gordo Te transmite Porque está bien alto Penteas ollas negras Por eso está pesado No, pero te transmite Una vibra De que el güey Sí va a ser bien Pinche payaso O sea que Mamás a Morrissey Ah, pero Morrissey Te lo dices Con sus facciones Que el güey Es un hígado Bueno Este No sé No es un hígado Estás diciendo lo mismo Que Will Smith Pendejo No, pero Pero Es que Cada quien justifica Sus mancroches Es lo que a mí Me queda bien claro El señor Del señor Morris Ha hecho Letras hermosas Canciones hermosas Y Que ha hecho Will Smith El príncipe del rap Es que Es que ese cabrón No es cantante Ese güey Es un showman No, no, no Pero como decía Sí, como decimos Allí en mi rancho Yo no me voy a dejar mentir Pero pues hasta la basura Se separa Yo Perdón Pero a mí Morrissey perdió mucho Cuando el güey Empezó a hacerle pedo De que era vegano Entonces Lo siento Siempre Lo siento Siempre De los Smiths El güey Prefiero mejor De los Smith Prefiero a Will Smith Pero no será No será que este Will Smith Lo único que hizo Fue de que en esta Era moderna En los 90 Fue lo más parecido A un cantante Que se haya vuelto Artista de cine Que haya brincado De esa forma Sí hay Sí, porque bueno Will Smith era cantante Will Smith era cantante Era un raperillo Era un raperillo Tipo no sé Lo descubre Este Quincy Jones Se lo lleva Para Para el príncipe del rap Y de ahí brinca A De la independencia Que bueno Él ya había hecho Una Una película antes Bueno Bad Boys Bad Boys, ¿no? No, no, no Antes ya había hecho La de cambio de hábito Con Goopy Goldberg Y otra que se llamaba 90 grados de separación Algo así Que es una película Donde él hace de homosexual Creo Este Esas dos películas Las tuvo antes Pero con Goopy Goldberg Pues era Algo Totalmente De comedia Y en la otra Sí era Ah, yo creo que Tenía la proyección Ahí tenía la proyección De el príncipe del rap Cuando hizo la Goopy Goldberg El más conocido Es este pendejo El El pinche Joker, güey El Blondie En Fight Club ¿Cómo se llama este pendejo? Jared Leto Jared Leto Jared Leto Ya es que tiene su banda Güey, de Screamo Que me cae en los huevos Ah, 30 Seconds to Mars Puta, güey Pero él fue el primero Pues realmente Will Smith fue el primero Digo, hay casos De actores que hay Que hayan hecho ese salto Como Son poquitos Son poquitos realmente Sinatra, ¿no? Y todo eso Pero Y Cher, güey Cher, Doña Cher, por favor Entonces A Madonia no le salió Pues porque Sus películas No han funcionado ¿Cómo no? Sale encueradita Y sale bien rica Por eso Pero tú dime Si son películas Aclamadas por la crítica La neta, ¿no? Un saludo al Tiberacumo Que está viviendo su sueño Ahí en el chat Dice que es supercampeón En el corazón de su mamá Es un supercampeón Ah, pues chido Oye, ¿vas a comprar El álbum de estampas, Hugo? De los supercampeones Pues la verdad es que No lo he considerado No sé si sea de Esta animación nueva O se va a hacer de la anterior Pues estaría padre Que fuera de la nueva ¿No? Porque la anterior También ya fue Sí ¿Has vuelto a ver Este supercampeones? ¿Llegaron ya? ¿Esos goles van a notar? Sí, sí los he visto La verdad es que yo Tengo un crush Bien cabrón Con la canción De Fighting La de Fighting Que es de Supercampeones J Me parece Que canta este ¿Cómo se llama? Ricardo Silva Ah, sí La canta Ricardo Silva Pero en En japonés la canta Un grupo que se llama Face Free, güey Canta bien chingón Esos vatos Está bonito en japonés Pero Es que es Ricardo Silva Es el creador de Voy corriendo sin pantalones En el baño no hay papel Digo, voy corriendo Este La de Winnie Pooh Perdón, disculpe usted No, no, güey Está con madre Bueno En las notas que alcanza Ricardo Silva Que son altísimas El vato sí la rifa, güey Está muy cabrón el perro Sí, sí Llega unas notas Muy, muy chingonas Lo malo es de que Está mal grabada la canción Se nota donde Donde el vato Los pedazos que hacen Audition Y los que hacen Audacity, güey Se notan bien gastos Es que Lo que pasa es que Por ejemplo Unos chavos Agarraron Y si sabes que hicieron la Sacaron DVD de Supercampeones La viejita La viejita, la del 83 Sí, sí Y No le metieron la canción De De cómo se llama Que escribió Ricardo Tejeda Y no me acuerdo Cómo se llamaba El otro cabrón Bueno El punto Que grabaron Una versión en español De la versión de De En japonés ¿Movete giro? Sí, la mvete giro Y está chida la letra, ¿no? Porque pues Sí, es Sí O sea Tarea verga, ¿no? Pero Como Por alguna puta razón No entiendo No consiguieron los derechos Para utilizar la rola original La regrabaron Y se oye así como De pinche grupo versátil, ¿no? Si ya es como se escucha Ya todo culero Entonces unos genios Sí, unos genios En YouTube Agarraron La rola original Que de hecho está Sin vocales Le pegaron la rola Y nada más En los coros Meten la La versión en En español De los coros Y les quedó bien vergas Yo no sé por qué no lo hacen Yo no sé cuál es el pedo Del doblaje De agarrar versiones Off vocal O sea Desde el 83 En Japón Hacen versiones Off vocal Güey Pinche karaoke Por eso Para eso era De eso existe De eso existen Eternamente De hecho Hay una Hay una cantante Actriz japonesa Y modelo Y bailarina Que es lo que Mujer era Porque era bailarina Es la Lin Mei japonesa Casi que así Así es Pero no Se llama Ayame Goriki Que es Mi waifu De waifus De waifus De waifus Así Este Ella Pues yo Yo con ella Fue con la que descubrí Eso Yo ni sabía Que todos los singles Tienen con su versión De karaoke Porque pues Ahí es una cultura Es la cultura Así No tienes por qué Estar batallando Buscando la canción Nosotros te la damos Ah que rico Que rico Hacer cantar canciones Sin vocales Pero sí 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 Entonces Es una mamada Es una mamada Por eso Entonces te gustaba mucho La canción de Fighting Ese sí Para mí es una No sé O sea Como que Desde los tonos Del vato No sé Tiene un color de voz Bien chingón No sé si a ti Te suene demasiado genérico A mí A mí no tanto Era dijo Que su canción favorita Era esa Creo que Moe te giro Pero para mí Sí la de Fighting Es la Es la chingona No Ella dijo Que era la otra ¿Cómo se llama? Otra canción bien famosa Dragon Screamer Dragon Screamer A mí me gusta De la de 2002 A mí me gustaba Pero el segundo O tercer ending Una que está emperrada Que va en chinga Esa es la que me gusta No la de Y la de Dragon Screamer No me gusta nada Nunca me ha gustado Ni tantito Entonces Sí Fighting Es muy pegajosa Muy chingona Y de hecho yo Fighting Yo la escuché Como por ahí del 97 Había un canal En cable Acá en Chihuahua Bueno Es que era PCTV La cablera Que estaba aquí En Chihuahua Y había un canal Que tenían ellos Que se llamaba Cablekin Y era un canal Pues infantil Entonces Esos cabrones Traían un chingo De anime Que nadie quería Entonces Llevaron La de los supercampeones La de J La del 92 O 93 Creo Y este Y los intros Y los outros Estaban en japonés Cosa diferente Que en la versión De Tegasteca Si estaban En español Entonces no sé Cual sea el deal Pero si así Tuve chance De escuchar esa versión Está muy chida La rola está muy chida Muy vergas Búsquenla Tapayque Orale Tapayque Tapayque Si no Pero De hecho ya te digo Va a salir Todos los pinches Album Panini Que ustedes quisieran llenar Ya van a salir Porque van a sacar De los caballeros Zodíaco Ah si cierto Eso nos etiquetó En la semana El Tiber Saludos Tiber Chinga tu madre Tiber Por cierto Oye pero Pero Que no se pierda La pinche La costumbre Nada más Ok Pero no mames O sea si Si el de Panini De fútbol Están a 15 varos Las pinches Estampas ¿A cuánto van a estar Los de 6 en 6? Si yo le calculo Que van a estar igual Más o menos Ah chinga tu madre Mejor me voy de viaje No mames O sea no chingues Si de niño Que costaban a peso ¿Cuánto como 5 pesos Costaban los sobres? Nunca llené De supercampeones Que faltaron como 3 No quiero pensar Ahorita que cuestan Como 15 varos Cada sobre De 5 Yo si lo llené De supercampeones Lo llené dos veces Porque Ah cabrón Ya lo platicaban Eran dos pinches Este álbum También vergas Ya lo he platicado En Badulaque Que es porque Yo iba con el chavo De la tienda No pero platícalo aquí Para que lo escuchen Porque no sé ya ¿Quién güey? No más El enano de la tienda Que se llamaba Iván Ese güey este Pues desfalcaba a su mamá Y abría todos los sobres Y lo llenaba Así más rápido Que todos Para poder decir Que Que era el mero ¿No? Que el mero era el bueno Y todo Y yo iba con su mamá Ya supo que su hijo Es este pedo Y su mamá este Se los quitaba Y los quería tirar A la basura Y dice Ey güey antes de que te lo tire Pues véndemelo por tanto ¿No? Y me los vendían Entonces este Yo sacaba Les despegaba Porque no los pegaban muy bien Las que ellos tenían de más Y así fui llenando álbumes De repente tenía dos O tres De los de Goku O de los de Supercampeones O De caballos del Zodiaco No me acuerdo No En esa época ya Estaban los de Sailor Moon Y los de Dragon Ball Hubo de Sailor Moon Hubo de Ranma Que lo tengo todavía Sin llenar Este Hubo de Dragon De Dragon Ball Pulerísimo por cierto Porque Te vendimos unas estampas Que puedes despegar Y pegar cuando quieras Y ahí va la Alan De pendejo ¿No? A pegarlos Y a despegarlos Valiendo vergas Y la pinche Pero ¿Saben cuál era el dios De los álbumes? El de los Muppet Baby Ese estaba Vergas No mames Acaba de tener Así un viaje Así como en Ratatouille Güey Así En Frente así De Con Don Faustino No mames Así de que Terminé de llenar Mi álbum De Batman Quiero el de ¿Cómo se llama? El de El de Muppet Baby Muppet Baby De Holanda ¿No? Era de Holanda Sí, era de Holanda Creo Oigan amigos Yo ya me tengo que retirar Porque ahorita En unas Cuatro horas Me tengo que levantar Para irme al gym Porque el Ugokú Va al gym Si usted no sigue Ugokú en Facebook Se está perdiendo De unas fotos De caminadora Chingonas Así es Es la elíptica ¿No? Y a mí no me hace Caminadora El Ugokú está haciendo Un álbum De la misma foto De la caminadora Por tres años Estoy segurísimo Que está haciendo Esa mamada El Ugokú Eso es arte conceptual Y tiene Horas Me das asco Venga Me das asco No, no, no Tiene mi bendición Para lograrlo Se va a pasar lo mismo Que Luisito Rey Peor Está bien, está bien Es como si no Me hubiera pasado ya Hugo, ¿dónde te pueden encontrar Amigo mío? Pues me pueden encontrar Este domingo Vamos a transmitir A las cinco y media Seis y llega tarde Job Seis y media Si Pete está tomando Y este Si Juanjo Está mamoneando En Badulaque Mixler.com Diagonal ADN Guión Network Y pues aquí Vamos a estar hablando No sé de qué Pero pues Vamos a vernos Este fin de semana Y en mis redes sociales En Facebook Estoy como Enrique Presas En Twitter Como Goku En Instagram Como Goku Presas Y pues en Patreon Me pueden buscar También así como Goku Pues si se meten A Discord A lo mejor Yo también Al rato le entro Para platicar Con ustedes Si quieren echar Ahí la cotorrea De un ratón De hecho Es la La iniciativa Que la semana que entra Vamos a empezar A echar andar Que ya nos vamos Nos vamos Todos los podcast A Discord Para poder platicar Con todos los Escuchas Y pues que haya Una interagación Más cercana Con ellos Porque ellos Son los importantes Nosotros que no Y los del Patreon Sobre todo Pero nosotros Entonces Si Ya próximamente Vamos a estar en eso Y pues Goku Muchas gracias Por ayudarme A salvar esta cosa Que no iba a haber Si ustedes Están quejando Ay pero no Huevos puto No íbamos ni a grabar Y Goku vino Y salvó Y salvó El pet Punto con Veja Para que Pues no la anden llorando Dice O sea Ya no estarán En MixLR Ahí voy a poner Carita De Ajá Ya sé Lo que estás Haciendo ahí No acabamos De seguir Solamente que En Discord Pues vamos a movernos Para los chats Para estar platicando ahí Pues aquí Mixled Igual que siempre En las transmisiones Oye Para platicar Y cotorrear Pues allá ¿Qué onda? Alan Tengo Tengo un mensaje Es un mensaje De voz Este Espérame Dice ¿Le va a poner En esta chingadera? A ver Sí Por favor Dice Tláhuac Disney Princess Te ha mandado Un mensaje De voz Déjamelo Reproduzco Puff A ver Un saludo a Hera Que se va a leer Se va a leer Los mensajes Que me envió En todo este rato Besos a Hera Un saludo Ya saben que es desmadre Porque si este Ya me reclamaron Que me le baño mucho a Hera Pero no Es puro pedo Miéntenselo a Goku Por intentarse reírse Como yo Yo ya Gracias por invitarlo Huevos culero Huevos culero No lo ando invitando Gracias por invitarlo Carita triste Carita emputada Carita emputada Y me reí Y ya nada más me puso Que era Koto Pero sí Es recíproco Dice Así como dice el tíber Es recíproco Pichal Así Me imagino que era Dice algo similar Con más conteo Pues No tanto estrógenos Pero Pues un poquito menos Princess Pero no Goku Muchos tankes Para acompañarnos Cabrones Chingón Huey No Muchas gracias Por haberme hablado Aquí a tu urgencia Sí No Y gracias Por responderme A los cinco minutos Porque eso hacen los amigos Responderte a los cinco minutos No ponerse mamás Ay no puedo Avísame pronto Otro día Un saludo al Roque Que me hizo el feo Y aquí ya ni por qué Le iba a hacer promoción A su feo Y todo O sea que vean De todas formas De todas formas jueguen Trace Trace Shines of Valhalla También bueno Tear Espérate Con el pinche Tires Tear 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 No es como el Chrono Triger Como yo no soy Como yo Bueno Tengo sangre del Valhalla Pero pues yo no crecí así Crecí con mucha gente Abajo del trópico de cáncer Entonces Se me Dificultó un poco ¿No? La La Prenunciación Pero bueno Hugo Muchos thank yous cabrón Básate la paica Baja más de peso Sí Voy a intentarlo Ya Ya tengo que bajarle Tengo mucho pinche pezón Ya El pezón no se te va a quitar A lo mejor el seno La mambo ¿Qué ondas? Pues ya Ya veremos culero A ver A ver qué pasa Este Bueno Ya me voy Vegita Te amo Alan Besos y abrazos Editas chido Alan No voy a editar ni vergas Como toda la vida Pero bueno Cuidate Hugo Thank yous Abrazos Bye Cuídense Bueno Ahora sí vamos a hablar De cosas chingonas Ya nos vamos muchachos Muchas gracias Por lo menos compañero Ya güera Se puso más especial Que la de La herrera Ay no Me toques a Roque Guay Fue puto Alan Tony Mira ¿Cómo puedes tener De Guay Fue a alguien Que ni siquiera Es conocido en persona Tiber Entonces Yo ya He pisteado con él He dormido con él Entonces En su casa En otra cama Separado Pero dormido Bueno Pero bueno Este no Si el latro no pudo venir No fue porque la abuela No lo dejara Fue porque tuvo pedos Con su computadora Si me pidió Que les enviara una disculpa A ustedes Que pues no se la merecen De todas formas Pero Si está en sus En sus En sus pensamientos Ahora comienza el programa Ya casi nos vamos Que no hay tema gente Que quieren Oye ¿Viste el SNK mini? Este no ¿Qué tal está? A ver pláticame Pues es una Consola mini de SNK Es como un mini NES Pero portátil Lo que está muy bonito Es que tiene una pantalla De 5 o 7 pulgadas No recuerdo LCD Y tiene forma Del cabinet De la MBS Que aquí tuvimos oportunidad De jugar Y de ver Era hermosa esa cabinet La recuerdo Y me trae así Como que No mames Así Escucho Escucho Esaca ¿No? De fondo Cada que Que recuerdo Las ¿Cómo se llaman? Los cabinets De la MBS Y está muy bonito Lo que sí Es que está muy chiquito Porque como está integrada Esta pantalla Al controlcito Que es con una palanquita Y los cuatro botones Puede parecer incómodo De jugar Pero La puedes conectar A una televisión Por medio de HDMI Y puedes conectarle Unos controles Que son muy similares A los de Neo Geo CD ¡Órale! ¡Qué chingón! Jugar con esas madres Entonces Tengo entendido Que emula muy chingón El ¿Cómo se llama? La Neo Geo Entonces El pedo Es que ya cuando la conectas A una tele Se Que te laguea ¿No? Como debe ser el pedo Y el otro pedo ¿Qué juegos trae precargado? No, mames No, son un putero El pedo es que Hay dos versiones Vega Ah, cabrón ¿Cómo que se llama? Hay una versión internacional Y hay una versión japonesa Cada una tiene juegos diferentes Bueno, los King of Fighters Son iguales aquí y allá Entonces No hay tanto pedo El pedo es que no están Todas las King of Fighters En la versión internacional La versión japonesa Tiene todas Las Todas las King of Fighters Hasta la 2003, ¿no? Hasta tu poco Sí Pues sí Ni modo que era 2004, güey Ah, pues la 2006 Que es la de Donde sale La voz del biote Eso es horrible Pero cómo va a ser No sé 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 Por eso Por eso te digo La 2003 Pues ya fue la última Para esas plataformas Sí, ya no hubo más Este Sí, con 94 hasta la 2003 En la versión Japo La versión americana Creo nada más tiene 94, 96, 98 92, 2000 2002 Y se acabó Pues las más jugadas En realidad Entonces Sí, pero por ejemplo A mí sí me puede Que no esté la 99 Porque es de mis favoritas Y tampoco está la 2001 Ya sé La que me gusta ¿Mandé? Ay, qué asco, venga No, no Si no vamos a hablar de eso No para que hagas de la 2001 Tiene buen soundtrack En la 2001 Tiene buen soundtrack, venga Mejor soundtrack No mames Eso es un soundtrack Gente, es lo que acabo de hacer Es neta La rola del equipo de Kula Del cartel de Nest Está bien chingona Está muy chingona Güey No Ya no No te hagas esto, venga Aquí hay un comentario Que dice Hace un pequeño paréntesis Y ahorita seguimos en la 2001 Dice Green Storm Van a hablar de la revista De Robert Smith Anoche lo hablé en mi programa Playlist hay que hacer Todos los miércoles A las 11 de la noche Que dijo Robert Smith Que pues Él no es gótico Básicamente Que nos ha estado engañando A lo largo de su carrera Desde que lo conocemos Prácticamente Entonces dice que no es gótico Fin Y los de ¿Cómo se llama? Y los de Caifanes No le copiaban a Robert Smith Le copiaban a Gimontrama ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué tal que los de Pampo? Ah bueno Y también Las cosas que no vienen En Wikipedia También le copiaban A Gustavo Cerati Obviamente ¿Caifanes? Sí ¿Y a quién? No Pero pues porque Ceratis Tocó con ellos Y por eso Pero mucha de la imagen Que traían Sí Tiene una influencia Era de Gimondrama Era de Gimondrama Y era el pedo De Leonard Cohen Entonces Sí pues Esos güeyes Eran muy Eran Llegaron a trabajar juntos Cuando Estaban en todo ese pedo Ah no Sí Pero Es notoria una influencia En la imagen De Saúl Hernández En los primeros discos Pues sí Pero pues ¿Quién no? ¿Quién no? Entre ellos O sea ¿Sí me entiendes? O sea Sí te entiendo O sea yo sé Pinche Tesserati Pegó muy cabrón Y pinche influencia En todo el rock Latinoamericano Todo el rock Él fue el que abrió La puerta Al rock latinoamericano Realmente Pero Yo sí siento que Sí hay mucha identidad En todos los Los cantantes De la época De inicios Finales 80's Inicios de los 90's Y creo que No es justo decir Es que Se parecen Nacerati Y se acabó Entonces No digo Que serían La cosa más Vergas del mundo O sea No 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 Tienen un chingo Limitantes ¿No? O sea Pero Yo sí creo que Sí sería como que Hacerlo muy chiquito ¿No? Todo el pedo Digo Le estamos hablando O sea Se le copiaban A Robert Smith Claro Leonard Cole Hasta el pinche Hasta a Boombury Boombury Le copiaba A Jim Morrison Y a El Boombury Quiere ser Es el ¿Cómo se llama? Morrison wannabe Por excelencia Morrison Morrison Sí Vuelvo a lo mismo Eran los Y nuestras notas No salen de Wikipedia Claro Nuestras notas No salen De toda la mierda Que hemos visto De los cantantes En el transcurso Del tiempo Se los cuento Sí La neta que sí Acá están peleando Están hablando Gente No se hagan ¿Por qué hablan De King of Fighters 2002? ¡Asco! ¿Por qué se hacen eso? Fíjate La 2002 No debió salir Hasta que fue La Unlimited Punto Es que era muy buena La 2002 En movilidad Pero tenía Un chingo de pedos Tiene muchos pedos Quebradísima Sí 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 La 2002 Quebradísima Como la chingada Es que es muy complicado Son muchos personajes Sí Pero no puedes Balancearlos a todos Por igual No Es muy complicado Por eso La Unlimited Que también está rota Pero está un poquito Más balanceado Híjole No eh Ya tienes acá Nameless Y Kazumi Se acabó el pedo No La que está Mamadísima Dices la Hinako Hija de su madre No Te acabo Los Hinako Tiene el infinito Pero estás Probable Eso te digo Y está bien fácil Para meterlo Está cabrón El pedo es con estos cabrones Que te acabo de decir Tienen todo Te digo porque Yo sí he jugado esa cosa Y también el 98 Está rota La Unlimited Todas las King of Fighters Que son Slugfest O sea que no tienen historia Que son Dreammatch Todas las Dreammatch Están rotas No hay ninguna Cof que Que sea Dreammatch Que no esté rota La Unlimited Está rotísima Fueron en extra Con Kyo Yori Jueguen Con Goro Con Shizuru Kyo también Yori Hay una que no está rota Y es precisamente porque La King of Fighters 12 Que es una cochinada ¿Cuál? La 12 Pero está muy mal hecha ¿La 12? Sí ¿Por qué hablas de la 12? ¿Por qué vienes al programa? Dijiste Dijiste que Diciendo que La GoFund 2001 Tiene buen soundtrack Y la 12 No, no Qué horror Asco La 12 no está rota Pero precisamente Esta botas Ni la voy a subir Ya me dio asco Oye Yo amo la 97 Creo que la 97 Dices tú No será tú Está más rota también Que la chingada Ya saquen sus fichas Y pónganla en la fila Y déjense caer Putas El juega con Rugal ¿Quién juega con Rugal? Tigorakuma Ah Tigorakuma por Poblano Eso es That's racist That's racist Quinta ¿Por qué dicen quinta? O sea eran quintos ¿Por qué el quinto poder? Nunca quinta Qué asco Hazle el especial Así se dice También Qué asco me da Esto ya no voy a hablar de Bueno sí La 98 y la 11 Son las chidas Y la 98 La Ultimate Está muy bonita También rota igual Agarras a Krauser Y a Kazumi Y al pinche Eji Se acabó el pedo El 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 Krauser Está pasadísimo de lanza Está bien estúpido Tiene agarra en el aire Tiene recuperación Su quinto baja un huevo No está bien pendejo Tiene counter El pinche Kazumi y Eji Todavía están un poquito más No están bien marranos Pero no están tan marranos Como Krauser No es que Es que juegas diferente Con cada mono Y Ah y el Mr. Big También está bien manchado Mr. Big Como que no No wey Hasta Heavy D Está más verga Está más pesado Está más cabrón Por su super ese Que tiene Que carga las sombras Ah Simón Bien estúpido No 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 Digo Puedes hacer unas marranadas Bien bien sabrosas Con el Heavy D Bájate Bájate el Fight Cave Steve Y cuando quieras Nos aventamos unas retas Para que dejes de decir Pendejadas Y te estoy haciendo Un reto público Pendejo Así wey Así que Ahí me dices Yo lo conocí como Por la quinta Por quinta arma Y por el arte pelea A ver denme un segundo Porque está sonando el teléfono ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? Obviamente No sé quién chingados Esté marcando hasta ahora Ahí regresamos En este programa No tenemos teléfono En cabina Por favor Gente no llamen Denme un segundo Por favor Tranquilo Habla con ellos Por mientras Claro que sí Pues aquí estamos gente Y una vez más Se quedan conmigo Como anoche A solas Claro verdad A los que estuvieron Escuchando Playlist En cassette Que por cierto No voy a que Ya dices tú Tiberakuma Tú dices Cuando chingados Te quieres aventar Esa cosa ¿Cómo se llaman? Ay ni sabes Cómo funciona Tiberakuma Ya El horror Ahí perdiste Ahí te voy a poner El nombre Y ahí busca Ficoriales De cómo se lo jalar Ahí está Para que no batáis Pinche Pero bueno Si gente No sé en esa madre Esté bonita No han dicho precio todavía La gente que lo juega Dice que está muy paica Es como un Neo Geo En los noventas Va a estar Hiper mega Mega mamón Es un emulador O sea es que es una Es chiquito Cabe en tu mano La La El cabinet Ah ok Es una miniatura Pero lo chido Es que lo puedes conectar A una tele Si 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 Digo ya En el momento Que lo conectas A la tele Pues ya tiene Tiene lag Tienes Por el hdmi Y todo ese pedo Pero Se parece padre Está muy bonita Y la selección de juegos Está chido Porque están todos Los bettales Es así Todas Orale Que chingón Hasta el 5 Creo De notar Está chingón Había uno Pero creo que era el Lex Donde jugabas Con los hikari warriors Ese no está en No El double x Double x Ok Salió para Para Tommy's Wave El Salió el 2x Para Tommy's Wave Y hay una versión Revisada para PSP Donde sale Leona Exactamente Esa versión Es la chingona Porque tiene todo Está muy cabrona Nunca la he jugado Fíjate No Tú no tienes PSP ¿Verdad? Tuve PSP Como 4 veces Pero 4 veces Lo vendí Ventajas De trabajar En la casa Cuando trabajaba En el first catch Tuve PSP Varias veces Pero no ¿Qué te digo? Lo usaba más Para jugar Castlevania ¿Cuál de todos? Porque Symphony Maravilla de juego Definitivamente Symphony Para eso lo usaba En realidad Para eso compré El PSP A 200 pesos En ese entonces No seas mamón 200 pesos ¿Cómo se llama? El juego de peles Donde sale un güey Con armadura león Y guantes De box A la verga Ah cabrón No es de Es de SNK ¿No? Es de pinche juego No sé Cual sea Que nos diga nombre O que otra cosa Que pasaba en el juego Había una mamada Que se llamaba Aggressors of Dark Combat Que se me hace ¿Qué es ese? De todos los miles De millones de juegos No Pero ese no es ¿No es así? No Que es español El güey El que te refieres Este O sea El personaje A que te refieres Ah Este Se llamaba Leopoldo Creo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ese juego Lo sacó ¿Cómo se llamaba? Era un first party De SNK Que eran los que se encargaban De hacer los World of Heroes Que de hecho ADK se llamaba La competencia ADK ADK ¿Por qué crees Se llama Aggressors of the Dark Combat? Ajá ADK 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 El principal se llamaba Ah Este King Lion King Lion Es el El juego que te refieres Es el de Ay ¿Cómo se llama? Inclusive el Hayat Lo metieron en la King of Fight 411 Sí, 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 sí Pero el juego se llama Ahorita te digo Se moja el nombre Pero bueno Sí, ya se Son dos juegos Hay uno que se movían Entre ¿Cómo se llamaba? Este Se movían entre planos Y se colgaban Savage Rain Se llamaba Savage Rain Es el Savage Rain El segundo Se llamaba algo de Tag Combat Porque Tiene la particularidad De que podías ser Tag Llegas a una parte Del escenario Y podías ser Tag Savage Rain Y el otro Me acuerdo ¿Cómo se llama? El que hizo Un encounter ¿No? Hizo un encounter Hizo un encounter Entonces Sí, el que dices tú El agresor De Dark Combat Tiene la Particularidad De que podías jugar En plano normal 2D Y había otras peleas Que podías hacer Los tipo Final Fights Que te movías Por el escenario Como si fuera Un beat'em up De hecho De ahí sale Esta mona Que metieron ¿Cómo se llama? Al Battle Coliseum La que trae La mochilita Sí ¿Cómo se llama? Kisara Kisara Esa mona Sí, de ahí sale De hecho Su super está bien Es el mejor super De todos los tiempos Que te manda un corazón Y te enamoras De ella en ese momento Y aparece un tipo Y la besa Y se te rompe el corazón Y te baja Y te baja energía Eso Está bien Es el mejor super Jamás Jamás ha existido Es el mejor super Hay también Grandes contendientes El de la cartita De amor De Chun-Li De la Gemfighter También está bien bonito Ah no Pero ese está como Que ya Este Si lo fallas Se le rompe Sí, no, no, no Pero ese ¿Cómo se llama? Ya es O sea Está hecho a propósito El juego El juego está lleno De ese tipo de cosas Pero la gracia Lo de Dark Combat O sea Ves al pinche Fuma Y al Hanzo No, es Fuma Es el Fuma Todos los monos Se parecen de Jokuto No, que ni sale Esa vieja Con ese super Que está verguísima Chingotisísimo Chingotisísimo Pero sí Entonces Van a salir varios juegos No tengo la lista De hecho De hecho El SMK Mini Debe traer alguno Alguno O todos De los World Heroes ¿No? No Ah, cabrón Ah, creo que Tiene el Jets Ah, ok Pero no el Perfect Jets Es el pedo Tiene el Jets Oh, ok Eso es lo culero Porque Yo creo que Deberían haber metido Todos los demás Pero bueno Ya El Fighter Historino Ándale El Fighter Historino No, no No puede No puede Así por favor No Saben los Los banchos Exactamente Mi Valdemo Tienes toda la razón Pero sí Sale de esos Harta pelea Este Furia fatal Este El arte de pelear Obviamente La cuna de lobos También sale Este Pelea Pelea final ¿Qué más? ¿Qué otros? ¿Viene? Faltan, eh Para mi gusto Vienen Todos los Metal Todos Hasta el 5 El 6 salió Para Tommy's Wave Sí, o sea Acuérdense que los Que son de Neo Geo O de SNK Y ¿Cómo se llamaba? Y ¿Cómo se llama? Nazca Nazca Es quien es El juego Hicieron hasta El Metal El Luke 3 Cuando se convierte Elite Sale Metal El Luke 4 Que está Culerísimo Yo creo que es El peorcito ¿No? El 4 Peorísimo Y ya cuando sale Y ya cuando regresa SNK Playmore Sacan el 5 El 6 Hay un 6 Botleg Para Para Neo Geo Pero ese es Botleg O sea Ese no es No es verdad No es real De hecho Ahí hasta el Roma Y anda por internet Pero no No es No es real Playmore Los hace ahorita ¿No? No, no, no Playmore Ya no existe Playmore Ya desapareció Afortunadamente Lo que pasa es que Playmore Era una compañía Que se encargaba De pachinkos Entonces ellos Compraron todas las franquicias De SNK Porque son muy populares Bueno, en realidad Ellos querían comprar Samurai Shodown Samurai Spirits Entonces Durante todo este tiempo Desde el 2003 Hasta 2015 16 Pues el pedo De las pachinkos En Japón Se jalaban muy bien Hubo un pedo Con el rollo De las apuestas Y Playmore La vio muy cabrona Y vendió todas sus franquicias A una compañía china Por eso Y ya le devolvieron El nombre a SNK Así ya no es SNK Playmore Es SNK nada más SNK tal cual De hecho cuando pasó eso Esa transición pasó Cuando ya había salido El juego de la COP14 Y cuando sacaron La actualización De De sombras Y demás cosas Detalles gráficos Que le estaba fallando La COP14 Cambiaron el intro del juego Para que apareciera El nuevo El de SNK Ya nada más Y no salía Playmore Exactamente Y entonces Pues está padre Yo la verdad Si me da ganas de comprarlo Porque Somos Somos mexas Entonces aquí Vivimos intensamente SNK Hay muchos juegos Muy chingones La pasión Del COP Puta Si no Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé La intensidad Y la pasión Del COP El ¿Cuándo creen que salga? Yo creo que sale este año A más tardar Febrero del año que entra No Está muy caro 150 dólares Te digo Si sale A precio de SNK En los noventas Que costaba como No Los precios de SNK En los noventas Eran para que no hicieran Competencia Con sus 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 arcades O sea El mame de SNK Era que si Te saco el juego Igual En consolas Ajá Juego Chicos Como 300 dólares Costaban los cassettes Algo así por el estilo Más o menos Y la consola Te costaba 600 600 dólares Yo creo que va a costarse mucho Unos 100 dólares Si se me hace mucho 100 dólares Bueno Es que si es cierto Si es un Un emulador Un emulador Como tal Y estamos ya en la época Dorada de la emulación Entonces el SNK Sale en 85 dólares Tiene 20 juegos Pero son juegos premium Pero son juegos premium Ahí ustedes les están vendiendo Los juegos No les están vendiendo La consola Con SNK No les están vendiendo Los juegos Les están vendiendo La consolita Entonces yo creo que Se va a costar unos 90 100 dólares A lo mucho Aquí lo van a quedar A 3 mil 4 mil barros Para variar Entonces Yo creo que 100 dólares Se me parece bien Compran en Estados Unidos Entonces Tapay Que es lo que les digo Tantos años de emulación No los están cobrando Con nostalgia Pues es que Miren Opción Si tú quieres jugarlo Y sabes cómo No tiene caso Que compres esta cosa Si quieres coleccionarlo Está chingón Está muy bonito Entonces es como para Un día Jugar con tus primitos Sentarte Y conectarlo Y ya Y no estar Ay hay que bajar el ROM Ay no le jala Ay déjame Azarca hilera Ay con el mame No La típica El RAM está corrupto Este sprite No lo corre bien Es eso Más que nada Es nomás La comodidad De llegas Tu gameplay Y se acabó el pedo ¿Entiendes? Pero están mal emuladas Ya me veo cargando A mi CRT Vamos a jugar Harta pelea 2 Estoy harto de pelear Ay No me hallo con estos controles Y acá no Pinches controles Jory bien vergas No Quiere su puta palanca Española de mierda ¿No? Así toda culera La de nariz de payaso Ajá No las de Las españolas Las de toda la vida Güey Las que Si no Si no tenían la madrecita De abajo Te pellizcaban bien culera Ah Simón Ya sé cuáles Las de gotita Las de gotita Chorro Chorro No sé cómo les puede gustar Ese pedo Pero ocupa un chingo De procesador ¿Qué va a estar ocupando? Pinche procesador Esa mierda No puedes jugar Tienes lag Pues por las teles No es por las teles Las teles SD tiene lag Agárgale lag Los controles La razón por la que Los juegos de antaño No tenían lag Era porque era todo análogo Entonces Pueden tener ustedes La La Raspberry Pi Más vergas Modeada Así con Overlock Y lo que ustedes quieran Pueden tener lag Por su pinche tele ¿Qué? ¿Qué te gusta Que tengas de esas Que te regaló gobierno Güey Tenejos Y si tienes tele Samsung De esas vergotas Así También güey Tiene lag De esas como Sague Impresionante Impresionante Ay Dios mío Impresionante El mame de esta semana Definitivamente Cabrón eh Cabrón güey Por eso no envíenme Big Dicks O si van a enviar Big Dicks No hablen O no enseñen la cara Siempre hay manera De negarlo Si no enseñan la cara Punto Digo Lo que se hace bien Vergas del video Es que acá se saca Hasta de onda El pinche Sega Tan grande Que tiene la verga ¿No? Así de Impresionante ¿Cómo está por ti? Impresionante Hay unas De 200 Sí Hay CRTs Bien baratas Baratísimas A ver si Les funciona A mí los colores A ver si El cinescopio No está manchado Eso sí Eso sí es cierto Porque luego Y sobre todo Lo más importante Ahora A ver dónde Chingados La ponen O sea Ya ni para verte Le sirve esta mierda No porque ya Agua Necesitas tu convertidor HD El favor Bueno mames Qué asco No 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 me convencen Sus madres Esas de SRT Ya ya fue Prefiero la comodidad A que esté así Idéntico de jugar O sea no No se puede Ya ya Esas épocas Se acabaron Sí Yo creo que murieron En 1999 De hecho En los foros Te enseñan a reparar En internet Puedes terminar Tu licenciatura Tibar Le hacemos Como el SDMDI Adapter del cubo Ay no mames No ya No Ustedes tienen Respuestas para todo Yo no sé nada Aquí nada más Diciéndoles cada que Me dicen algo Y nada más les digo Así mire Impresionante Impresionante Oye pero qué culero O sea Está agacho ese pedo Yo no le puedo decir Qué culera la vieja Que le hizo eso A mi A mi sagu A mi sagu Sí 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 La neta Porque no Definitivamente No fue Paola Rojas Culero para Paola Rojas Oye pero es que además Paola Rojas Ya está culera Dio el vieja Sobre un culero ¿Verdad? Está A mí se me hace Que está guapísima La condenada No mames ¿De dónde? De todos lados Y se sigue cargando Un cuerpazo La mujer No no pues Si hasta la pinche Maribel Guardia Eso ya no es problema Claro Maribel Guardia Que ya es este Patrimonio Nacional De la humanidad Pero vuelvo Pero vuelvo a lo mismo Se puso muy feo A la cara A mí no se me hace Fíjate Tiene nariz de marranita ¿Quién? ¿Mi Maribel? No 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 Maribel No Está perfecta No Paola Rojas A mí me gustaba mucho Cuando estaba en Telegit Hace 15 años De ya no Órale Ya Ahorita ya no Pues la Paloa Rojas Es una vieja Que salía Era una de carne Que salía en Telegit Y que después se fue a Foro TV Y ahorita ya Y ahorita tiene su noticiero A las 8 de la mañana Que nadie la ve Ni Sague ya Para decirle Uhhh Es que Paola Rojas Come carne impresionante No Come Sangre en bolsa Ya no Ya no se va a tomar La sangre en bolsa De su Cuando regrese Regrese Sague de De Rusia Pues va a encontrar En la puerta De su casa A sus chicas Sague decía Que le habían hecho Este Hack No Es que También te das cuenta Que Sague ya está viejo Porque No es hack Lo que pasa es que Ahorita ya está muy de moda Que hay un Tipo de porno Donde por medio De edición de video Montajes Montajes Si Son unos tipos de montajes Que hacen con inteligencia artificial Donde agarran Fotos de artistas Pasan esta Estas fotos Por este software Pasan el video Hacen como que El reconocimiento facial Y la cara Se fusiona Con la foto De la De la artista Ajá Y parece que Estás viendo A la A la galgadota Scarlett Johansson Ahí está A Hermione De Harry Potter A Hermione Exactamente Entonces Dice De mi Sague Que le hicieron Lo mismo Y ahí es cuando Dices Güey ¿Quién va a querer Hacer eso contigo Cabrón? Bueno Güey No es que quisieran Jalársela Con ¿Cómo se llama? Con la Impresionante 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 Verga de Sague No Queren Bajar Lana No me aseguro Dice Pero ahora sí Como Bien la línea De Twitter Que le respondieron Con la cara De esa niña Me quieres ver La cara De estúpida Definitivamente No te hackearon Ni te photoshopearon Alguien te puso Un 4 Y se acabaron Ahora Usted amiguito Si usted piensa Que si le hicieron Porno Este ¿Cómo se llama? Ahí O sea Porno con Inteligencia artificial Métase Al Twitter De los inmamables Donde subimos un video Donde José Ramón Fernández Y Faitelson Se pitorrean Del video Y mientras platican Con el floor manager Le dicen ¿Ya viste? Es en ESPN Porque Sague Hasta hace unos 4 o 5 meses Él trabajaba en ESPN Con ellos Los tenía compañeros de trabajo Entonces ellos Reconocieron el lugar Donde se tomó ese video Y después hacen chistes De Y después Y después Nos saludó de mano Y la chingada Faitelson Y la chingada Para mañana A decirle a Luis García A ver si los saludó De mano también Ustedes Después de agarrarse La verga Lo cabrón de todo esto Es que ese video Lo grabaron hace como Un día o dos días Estaban a cuadro Allá en Rusia Faitelson Y José Ramón Pero los grabaron Fuera del aire Y en el Twitter Y en el Twitter Los agarraron en la movida Hablando del mal Sí 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 Entonces Eso estuvo culero Porque Deja tú No es tanto que se estén Pitorreando Lo quemaron Completamente O sea Demostraron Que Sague O sea Que el lugar Donde Del video de Sague O sea Ese video Que dice Impresionante Impresionante Este Fue en ESPN Entonces son demasiadas Coincidencias Pues sí O sea Demasiadas O sea Si ustedes pensaban Que la mamá De los Sague Estuvo culero Culero Lo del pinche Sague Y su Impresionante Verga Impresionante Impresionante Pero bueno Ya es lo más que vamos a decir De Sague Estuvo mucho Muchido el chiste Me divertí Haciendo el mame Y los Los memes Son una delicia De ese cabrón Ah sí Delicia Como su Impresionante Verga No sé Yo estoy hablando De los memes Que de veras Si estás de mal humor Métete a Twitter Y ve los Los memes Del Pito Sague Hasta ahorita El video de De José Ramón Y Fai Eterson Pitoriano Ha sido El video más retuiteado Yo creo De la historia De los inmamables Pero Ojalá y continúe Ven el retweet gente Ojalá Ojalá Compártanlo Porque pues también nos ayuda Hay que colgarnos De la fama de alguien Más famoso que los inmamables Que son pocos No hay tantos Entonces Que te digo Mala lección De palabras Vegas Y se pone Animado Ahora si como decían Chale autogol Pero Güey Que machos Se oyen Hablando De la verdad De Saga Y Pinche El Tiberacoma Hasta Hasta la que no le toca Le hace agua la cola Al cabrón Pues claro Impresionante Impresionante Vete a ver el video Tiber Veinte veces Y ya Regresa Con inteligencia artificial Para que salgas también tú ahí También le digas Impresionante Pero si Si ustedes pensaban Que el pedo De la escorta Estuvo culero No Lo de Saga Está más Mierda Güey Como se regresa Si ya empezó el mundial Carnal Entonces Exactamente Digo Hasta el momento No No se ve Que vaya a tener Repercusión en su carrera Hasta el momento Pero De hecho De hecho Ya Ayer En Los protagonistas Ya se rieron de él Ya le dejaron decir No no Están cabrones los hackers Están cabrones los hackers Entonces Hace poco También ahí En el medio del deporte En los comentaristas Creo que esto fue Pero en Televisa Deportes Salió a la luz Un video de uno de los comentaristas No sé cuál fue Y le quitaron la chamba Le quitaron la chamba O sea Ah no Pero ese güey Ya había tenido mucho pedo Con otras De carnes de ahí Ah ok ok Y si tú Javier Alarcón ¿No? No 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 Era otro Que se llamaba Iñaki No sé qué chingados Dice Claudia Favela Que es Team Saga Sí La Claudia Favela No No nada tonta Nadie luego Luego vio y dijo Impresionante 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 El video de Saga Y los vino como anillo A los de la selección No ya Te desacuerdo De la selección Güey Ya todos se acuerdan Ahorita todo el mundo Se acuerda de la vega de Saga Qué fuerte Pero es verdad Sí Deja tú Te digo algo No he visto el video No encontré el video Güey No vas a encontrar El foto audio Del pinche Del pinche Saga Impresionante Impresionante Entra a Xvideos Ahí está No me voy a meter a Xvideos Para ver un güey No y aparte Entrar a Xvideos Y poner Saga Es así como No Not happening Ñerísimo ¿No? Ñerísimo Dice Exactamente Dice Claudia Favela Dice Claudia Favela ¿Qué culpa tengo? Pues de que tengo Culpa él Que la tiene impresionada Eso sí Dice Exactamente Le digo Oye no pero Fuera de eso pues Mundial gente Ya no sé qué Miren Les voy a hacer Les voy a dar un consejo gente Si no les gusta el fútbol No digan nada Yo sé Que Es bien Atractivo Ahorita a ti amiguito Que no te gusta el fútbol Poner en tus redes sociales Ay Pues no sé No sé ustedes Pero creo que soy el único Que no le gusta Ver el mundial O que le vale verga el mundial No Hay un chingo de gente En Estados Unidos Más de las que ustedes creen Que les vale verga el fútbol Es más En la India Hay más personas todavía Que en Estados Unidos Que les vale verga el fútbol No mames ¿Sabes dónde más Les vale verga también? ¿Dónde? En China Mmm Entonces Únicos y especiales No son Entonces Yo les recomiendo a gente Que si no les gusta el fútbol Omitan Comentar Algo Como ese meme que dice Dejen a la gente disfrutar Y ya Dejen a la gente Es cada cuatro años Es cada cuatro años Y no hay pedo Que no les guste el fútbol No pasa nada Hay gente Puñajotísima Como mi Rafa Márquez Adorado Es súper joto Y no pasa nada No les pasa nada Si les gusta el fútbol Si no les gusta No pasa nada Yo por eso Yo por eso mira Como es A mi me gusta el fútbol No soy tan pamboler Pero le entiendo Sé cómo está el asunto Me divierte Mañana voy a ver ¿Qué? Es este Uruguay Y Egipto Hasta chingón El domingo va a estar de la verga Nos van a meter la verga vinculera Alemania ¿no? Eso pasa cuando Estás en un deporte Y juegas contra los güeyes De la élite Y es una de las cosas Que yo siempre Yo he dicho ¿no? Mínimo Los güeyes que juegan fútbol Aquí en México Juegan contra los mejores Y pierden contra ellos En todos los demás deportes Fuera del pinche béisbol Y del box No valemos ni para jugar Ni en otras ligas Ni contra deportes Esa élite Ay el fútbol americano Está para vergas Ay ganamos el mundial De fútbol americano Sí güey Porque no jugaron Contra ninguno De colegial de verdad Cabrón de la NFL Exactamente Entonces Dejen de mamar O sea los únicos deportes Donde la armamos Es el béisbol El fútbol Y el box Y se acabó Ahí la llevamos Ahí la llevamos En el béisbol Los mexicanos Ahí más o menos Estamos Es potencia Es potencia México es potencia Entonces Stop the meme gente Stop the meme Si les gusta el fútbol Disfruten Si no les gusta Hay un chingo De cosas que pueden hacer Chingos Pueden ir a museos Pueden ir a conciertos Pueden meterse a Netflix Pueden No sé Hacer muchísimas cosas En YouTube hay muchos videos Que no son de fútbol Pueden Pueden no sé Ordenar su consola De SNK mini Les digo que pueden hacer También Quedarse callados Terminar la licenciatura Y dejar de mamar Terminar la pinche La tesis Y dejar de mamar Exactamente En taekwondo En taekwondo Somos de los mejores países Pero sí Pero son deportes Son deportes Como se llaman Individuales O sea En deportes individuales México siempre Tiene alguien Que le arme Como por ejemplo En el box El box Es acá Pinche deporte Donde más La armamos Putazos Que es una tesis Pinche Si no les gusta el fút Métanse el dedo Ay tibet Y tú Léanse Hagan la maestría No lo habías baneado Sí Es más Si se les hace muy cabrón Terminar la La carrera Léanse un libro Yo sé Así como leen Se la van a terminar En un mes Entonces así Goce Lo que dura El mundial Se lee en un libro Entonces Pero bueno Gente ya nos vamos Porque ya no hay tema Como les decía No este No hablamos Aquí preguntaban Hace ratito Del Resident Evil 2 Pues se ve bonito Nomás Se ve muy chingón Obviamente No lo jugamos Entonces Ahí escuchan El podcast Que hice De los inmamales En el YouTube El E3 Ahí les platico Un poco Sobre ese pedo Porque esta silla Me da hueva Mucha hueva El E3 O sea No va a suceder No va a pasar Pero gente Muchas thank you Por acompañarnos La semana que entra Espero que ya Ahora sí vengan todos Mientras la madre A Angel A Era A Atro Que no viniera En vez de Hacerse los interesantes Con el mame del mundial Sí Exactamente Minister Singh Pero bueno Vamos a despedirnos De la gente Que está en el chat Y de chat Un saludo Dale 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 A Cloud Zero Alba Mike Esteban A S A Mr. Singh A Greenstone A Cruz Marco Fox 0250 César Arturo Claudio Feratu Eliseo Flores Adri Supina Omar Acuñabar Elbazuca Ferbo Joy Trash Diego Campos 3 Jordan Torres Rescindible José 12 11 94 Drenix 55 Eos Javier SP Basil Esnovale Carlos Suárez K2 Blazer Piremo Mike Valdés Valdemón Eric Rivero Ávila Volcar 20 Que nos estaba Escuchando desde El Salvador Un saludote Salud El Álvaro GT Jopineda Claudia Favela Un besote Besos Ah que por cierto Ella tiene un podcast Ella Tiene que tener podcast A ver Híjole Se me olvidó el nombre Y es parte Acaso De la programación Y la parrilla De ADN Híjole Se me fue el nombre Para ahorita que me diga Clau Que me diga aquí por el chat A FaceGaralodin A GTG A Joey Prath A Guzmanson A Dismendi Batlerby David MST Checo S Deadpool El Pollo Loco Pepe Perona Luis López Mons Los Infames FM Gracias David GM3 Carlos Dalí Cruz La Square Buca Crescino Perro Negro X Y Gasca José Aarón Falcone 117 Lesnica Lencho Moreno Caliz RG John Escobedo Camargo 180 Tibarakuma Juan José SNGM82 Walid Benhani Que pinche de árabe loco Ostras Darío Alexis Y Contrabajo Cove Un besote a todos Pasanla muy chingón gente Muchos thank yous Este La semana que entra Pues como les digo Yo sí espero que Yo ahora sí Ya vaya a ver podcast normal Vamos a ver si salen Cosas interesantes Que ver Que reseñar Y Neta Alan Puedo refrescársela Pues refrescársela Tú sabes ¿A quién? Yo creo No sé a quién No sé Pues ahí déjalo Este Pegado ¿Dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar En arroba Vega Pliego Twitter y Facebook Todo pegado Le dan seguir Y ahí es la manera En la que estamos en contacto Y los miércoles A las 11 de la noche En Playlist Que ayer Anoche quedó muy bonito Quedó muy chido Y yo pensé Yo pensé Va a estar cortito Porque solo son 13 canciones Pero no Duramos casi las dos horas Este Estamos haciendo lo posible Para subir los últimos dos programas Pero pues sí Ahí me encuentran Gente Muchísimas gracias Sin ustedes no sería posible Recuerden Si les sobra un retweet Si les sobran Estrellitas en iTunes Son muy agradecidos Por nosotros Así que ya saben Gente Y pues Por favor Dense una vuelta Por todas las redes sociales De ADN Network Y chequen La parrilla La oferta De La variedad de programas Y seguro Va a haber algo Que les llame la atención Aparte de esto Que están escuchando Hay un putero Hay un chingo Hay más de 16 podcasts El mañana Por ejemplo El mañana Viernes Va a ir este Codex Gigas A las 9 de la noche Que es de terror De historias Y esas madres Que está chingón Y a las 11 y media El QD Podcast Con el buen Jim Lobo El sábado Hay El Glitch Cast A las 4 de la tarde A las 6 Hora Cábula A las Híjole Me parece que a las Esta semana Es a las 11 A las 9 O a las 10 Hay 3 para llevar Y el domingo Pues ya escucharon Va a haber Badulaque Va a haber Yonke Y pues Muy posiblemente Ahora si va a haber Cosmonaut Que pues el buen Ahí este Marcos Ha tenido un chingo De pedos Para Para grabar Esperemos que esta semana Ya pueda empezar Ahora si Y pues Ya a partir del lunes Va a haber ahí Algunos cambios Los voy a Los voy a estar platicando Bueno Son cambios para bien Chingón No nos vamos a ir de Mixler Porque yo sé que Muchas personas Con nosotros Llega un chingo de gente Mucha gente Llega aquí a Mixler Ha llegado gente nueva Mucha gente nueva Y creo que es la forma Ahorita más fácil Para que la gente Escuche todos los contenidos Que tenemos Pues encantaría hacerlo Todo en YouTube Pero pues ahorita No hay forma Para que No es posible No es posible Entonces Por vida mientras Por Mixler Está para ahí que Igual Después vemos la forma Para que anda Con los inmamables Los inmamables Pues a lo mejor Es si ya después Pero bueno El Cosnar Hasta la semana Que entra El podcast de Cosnar Él ya se los había dicho Se los ha comentado Es quincena Entonces Plisito Plisito Pues leanle ahí Para que vean Pero bueno gente Entonces Mi nombre es Corealan Coreconcelan Con doble Me pueden buscar En Twitter Como Corealan Ya les dije como Y en Facebook también Y pues recuerden Suscribirse a nuestro canal De YouTube Para tener toda la información Palurda Que necesita Semana a semana Y pues Mixler Rifa Nunca se vayan No pues nosotros Por ejemplo Puede pasar Que nos vayamos a YouTube Pero vamos a ver La forma para seguir Transmitiendo aquí Y si no Pues les avisamos Lo que sí es que ADN O sea Si llegara a pasarlo De los inmamales ADN va a continuar Eso no Y de pedo Lo vamos a quitar Y veremos la forma Para que todos puedan Migrar con nosotros A YouTube Pero por bien Mientras Hasta que no se pueda ¿A qué vamos a seguir aquí? Así de una forma Muy romántica Ya veremos que todos Se suban a ese A ese barco Sí Así bien A ver si también Ellos le ponen Las inscripciones A sus podcasts Pero bueno Nos vamos Nos largamos Porque ya es noche Ya es tarde Cuídense mucho Pásenla pa y que Nos vemos despuesito Va Cuídense Bye 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 Pásenla pa y que Gracias.